¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los martes, ya saben, ni te casen, ni te embarquen, ni hagan nada. No planifiques nada porque los martes se vuelven locos y siempre tienen alguna coletilla ahí colgando que, en fin, nos hace la vida más o menos. Pero bueno, seguro que ustedes están hoy muy felices porque ha amanecido una jornada estupenda, para ser invierno malísima, pero para adentrarnos en la primavera, pues fantástica. Ha cambiado el viento y lo que no sé si hemos rolado con el viento, es posible, no lo sé. Bueno, el que lo haya hecho y se encuentre mejor, fantástico. Es martes, los martes tenemos Consejo de Gobierno en la ciudad, que vamos a conectar con ellos en un poquito, en cuanto se sienten en la sala de prensa. Ayer recibíamos la visita del arzobispo castrense, que estuvo en la iglesia de África, pues acompañado de mucha gente, evidentemente del estamento militar, pero también de civiles. Hubo palabras para los ciudadanos de Ceuta, por supuesto para ellos, y hubo encuentro luego en la comandancia general con el presidente de la ciudad, que también tuvo un detalle. Bueno, todo esto se lo contamos un poquito, ahora solo se lo avanzo. Una de esas jornadas veo a un representante de alto nivel y dice, caray, pues parece que... Y él decía, he estado en toda España, pero me faltaba Ceuta, porque incluso he estado hasta en Melilla. Bueno, pues ya está, ya reconoce todo el territorio patrio. De eso se lo pongo un poquito después, porque ahora lo que nos vamos a ir es con Ana, que hay que saludar antes de que comience el Consejo de Gobierno en esta edición del martes de A Esta Hora, que todavía no lo había dicho. A esta hora, Ana, ¿dónde estás? ¿Qué tal, Beatriz? Pues mira, hoy me he venido hasta la barriada de San Daniel, ¿eh? Para que después diga que no visitamos todas las barriadas. No visitamos todas, visitamos todas, lo que pasa es que la hacemos cuando toca, cuando hay cosas que pasan allí. Exactamente. Bueno, hoy estás en San Daniel. Bueno, y una novedad de hoy, que ha salido el sol. Sí, ya veo yo. No, no, que hace un día estupendo, Beatriz. De primavera. ¿Por qué ha salido el sol? ¿Por qué hace un día tan bueno? Porque llegó tu ansiado poniente. Ya está aquí, ya está aquí. No sé cuánto va a durar, ¿eh? Bueno, pero... Creo que va a durar... Pues te digo yo, que va a durar hasta la semana que viene, pero con novedades a partir del jueves. Dice que va a lluvia. Porque cuando llega el poniente... Llega la lluvia. Llega la lluvia, sí, sí. Pero es que nos hace mucha falta a todos, tengamos o no desalinizadora. Y tanto, tanto que nos hace falta. Hay pueblos enteros que han resurgido debido a que como el agua no está, han vuelto a aparecer ahí. Es que aquí todavía no nos estamos dando cuenta de lo que está pasando, ¿eh? Porque tenemos desalinizadora. Pero fíjate lo que está pasando ahora mismo en Barcelona, bueno, los problemas que tienen en toda España. Barcelona, o sea, Cataluña, Andalucía, Murcia, yo qué sé. No hay agua, no hay agua en esta, toda esta vertiente mediterránea, pues que nos hemos quedado sin agua. Y las temperaturas, porque viene la lluvia, bueno, hoy estamos a 18 grados, mañana 19, se espera 20 o 21. Tú imagínate, es que esto es una locura, ¿eh? Nada, que los almendros están en flor, ¿qué quieres que te diga? Eso ha cambiado tanto que los almendros están en flor y que no hay azahar, hay directamente naranjas. Esto es lo que tenemos, nos guste o no nos guste. Y eso, que las festividades, las celebraciones se están juntando, ¿eh? Porque fíjate que hemos salido de la Navidad, ya estamos en carnavales, pero es que estamos en Semana Santa, pero es que... Es que hay pasos, pasos ya por la calle, ¿eh? Yo creo, claro, claro, si tienen que ensayar, ¿no? Bueno, y el Ramadán que también viene cerca, ¿eh? Que también llega pronto. ¿El qué? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa viene? El Ramadán también, que se nos van a juntar una fiesta, claro. No, no, o sea, ahora ya empezamos todos a, como son fiestas que no tienen una fecha fija, pues van rolando y van rotando y nos vamos engarzando unos con otros. Eso está muy bien, ¿sabes? Porque así todo el mundo tiene fiesta en casa. Ana, te tengo que dejar porque empieza el Consejo de Gobierno de los martes. Venga, empieza el Consejo, muy bien. Luego nos vemos. Te dejo en San Daniel, no te muevas. Conectamos con la sala de prensa. Y son los que a continuación les voy a dar cuenta de diferentes consejerías. Por parte de la de Fomento Medio Ambiente y Servicios Urbanos, se ha autorizado la solicitud de licencia para barcafetería en un local situado en la calle Teniente Muñoz Castellano, en el edificio Ceuta Center. Y, como siempre, establece la reglamentación correspondiente, que es el reglamento de actividad de molesta, insalubre, nociva y peligrosa. Al ser una actividad calificada como molesta, se imponen las medidas correctoras correspondientes para el cumplimiento del citado reglamento. De igual manera, la solicitud de licencia de implantación de actividad de almacén, venta y taller de neumáticos y mecánica para vehículos. En un local ubicado en el muelle de Poniente. De igual manera, al calificarse la actividad como molesta, insalubre y peligrosa, se impone la medida correctora que establece el citado reglamento de actividades molesta, insalubre, nocivas y peligrosas. También la licencia de implantación de actividad de una estación de servicio para vehículos en un local situado en la avenida Juan de Borbón, número 53. Y tiene la misma calificación que las anteriores y, por tanto, se aplica a las medidas correctoras que establece el reglamento al que antes he aludido. De igual manera, la Consejería de Fomento Medio Ambiente y Servicio Urbano ha llevado a aprobación del Consejo de Gobierno los servicios extraordinarios que ha prestado el personal de la empresa pública, o BIMACE, por un importe de 7.472 euros. Y también la autorización, como un gasto plurianual, de un contrato de obras de ejecución de un proyecto para rehabilitación de fachadas y redes de abastecimiento, saneamiento publicales y redes de riesgo en la barriada Príncipe Felipe. El presupuesto base de licitación de esta actuación se canaliza a través de la sociedad pública a CEMSA y asciende a 7.729.598 euros que se distribuyen en una primera anualidad por 1.932.399 euros, en la segunda, 3.864.799 euros, y en la tercera, en la misma cantidad que la primera, 1.932.399 euros. Por parte de la Consejería de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital se lleva a aprobación del Consejo de Gobierno, y así se ha acordado, la autorización de un gasto plurianual de la prórroga, en este caso por dos años, va a contar desde el mes de abril próximo del contrato de patrocinio suscrito con la Sociedad Pública Procesa, con la empresa Global Aeronáutica Solution Corps, que es el nombre comercial de Eliti, por importe de 649.230 euros, que se distribuyen de la siguiente manera, para la anualidad del presente año, 2024, 216.410 euros, para la del año próximo, 2025, 324.615 euros, y para el año 2026, 108.205 euros. La prórroga se sustenta en que la cifra de pasajeros en el aeropuerto ha seguido experimentando un notable crecimiento desde la firma del nuevo contrato de patrocinio en el año 2022. En 2021 se registraron 64.736 movimientos, en 2023 de personas fueron 87.024, esto supone un crecimiento del 34,43%, e incluso, si lo hacemos comparativamente con el año 2018, el primer año en el que este contrato de patrocinio entró en vigor, el incremento ha sido, al momento actual, de casi el 70%, un 66,76%, a computarse en aquel año 52.186 pasajeros. Por tanto, el Gobierno considera que se están cumpliendo con este contrato la función prevista, que es la de mostrar a Ceuta como un destino accesible también por vía aérea, además de marítima, y al mismo tiempo difundir la imagen de la ciudad autónoma como destino turístico conectado. Por parte de la Consejería de Educación, Cultura y Juventud, se ha llevado a aprobación del Consejo de Gobierno un convenio de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial para celebrar una nueva jornada jurídica de Ceuta. Estaríamos hablando de la decimotercera, que tendrá lugar los días 23 y 24 de mayo próximo. Es un convenio, como saben ustedes, cuyo objeto es articular la cooperación entre ambas partes y mediante la realización de actividades de formación y perfeccionamiento para los miembros de la carrera judicial. De igual manera, la propia Consejería, y ya en otro orden de asuntos, ha llevado a aprobación del Consejo de Gobierno una convocatoria para la concesión de subvenciones dirigida a la comunidad islámica para el ejercicio 2024, cuyas bases reguladoras fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta el pasado 30 de diciembre y cuya finalidad es fomentar la participación de asociaciones y entidades públicas o privadas en el desarrollo de proyectos y actividades socioculturales dirigidas a la comunidad islámica al objeto de ampliar los recursos existentes para cubrir sus necesidades dentro del ámbito educativo y sociocultural, impulsando el avance de los principios sociales básicos en una sociedad multicultural como la nuestra. En esta convocatoria, que va por la modalidad de libre concurrencia, cuenta con un presupuesto total de 60.000 euros. Por parte de la Consejería de Presidencia y Gobernación, he llevado a aprobación del Consejo de Gobierno los servicios extraordinarios realizados en los últimos meses del pasado año, diciembre, noviembre y algo que quedaban de meses anteriores, por un importe total de 149.917 euros y que corresponden a los diferentes servicios de la ciudad. Voy a darle cuenta también de una serie de convenios que han sido también aprobados en el Consejo de Gobierno de hoy, que se suman a los convenios anteriormente citados, en concreto por parte de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, y que son los siguientes. Uno, con la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, COCENFE, a los que se concede una subvención de 240.789 euros. Se llevan a cabo distintas acciones, entre ellas los servicios de información, integración laboral, ayudas técnicas o atención pedagógica. Se benefician 506 usuarios y se sostienen seis puestos de trabajo. Otro convenio que también ha llevado la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales y que ha sido aprobado en el día de hoy es el que se suscribe con cáritas diocesanas de Ceuta, al que la consejería destina una cantidad de 495.000 euros. Permite atender a 560 familias, corresponden a unas 2.400 personas, y mantener seis empleos. Caritas desarrolla, como saben ustedes, objetivos como el de establecer criterio de actuación, lucha contra la pobreza y exclusión social, apoyo en las necesidades más urgentes a los colectivos vulnerables, favorecer la integración de estos y sensibilizar a la sociedad. También se ha autorizado el convenio con la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias, AFA, al que se contribuye con una subvención de 244.169 euros. Está dirigida al desarrollo de un proyecto de atención integral. Las personas mayores se benefician 57 usuarios y se mantienen 14 puestos de trabajo. Asimismo, otra de las subvenciones que ha sido aprobada ha sido la que se dirige a la Asociación Benéfica SEPTEN Solidaria por una cuantía de 200.000 euros. El objetivo fundamental del convenio es la de atención a familias en situación de vulnerabilidad, facilitándole recursos básicos para el desarrollo de la vida diaria. Permite atender con esta colaboración a 253 personas y se sostiene un puesto de trabajo. Y también se ha dado luz verde al convenio con la Asociación Síndrome de Down Ceuta por importe de 177.417 euros. El proyecto que lleva a cabo esta entidad a través de este acuerdo está enfocado a lograr el más alto nivel de autonomía de las personas con síndrome de Down y se atienden a 30 usuarios y se mantienen ocho puestos de trabajo. En global, estos cinco convenios alcanzan un montante de 1.321.375 euros y 3.246 beneficiarios y los empleos que mantienen son un total de 35. Me estoy refiriendo, por tanto, a los convenios que se han aprobado en el área, como digo, de sanidad y servicios sociales, aparte de los que ya antes he comentado. Por parte de la Consejería de Comercio, Turismo, Empleo y Deporte, también se han aprobado tres convenios que se canalizan a través del Instituto Ceutí de Deportes. Uno primero, con la Sociedad Deportiva África Ceutí, para subvencionar los gastos de los equipos que en la presente temporada militan en competición de categoría nacional. El primer equipo en la Liga Nacional de Fútbol Sala en segunda división y el filial en tercera. A este acuerdo se destina una subvención de 430.000 euros. El siguiente de los convenios de la misma consejería, que ha sido autorizado por el Consejo de Gobierno en el día de hoy, es el suscrito con el Club Deportivo Unión África Ceutí. El importe son 90.000 euros. Es un aporte económico que permite subvencionar los gastos de este equipo de fútbol Sala, que en esta temporada juega en competición de categoría nacional, en concreto en división de honor juvenil. Y también, por último, se ha llevado a aprobación del Consejo de Gobierno, y así se ha hecho, el convenio de colaboración con el Club Deportivo Esporting Atlético, para financiar también los gastos del club por su participación en competiciones deportivas de ámbito nacional. Este acuerdo cuenta con una financiación de 145.000 euros. Por tanto, creo que es desatacable el gran número de convenios que se han llevado a aprobación en el Consejo de hoy y también en consejos anteriores. Y que, por tanto, en estos dos primeros meses del año, y en enero estamos iniciándolo, pues hay que destacar, como digo, la gran cantidad de convenios que se han puesto en funcionamiento y que han sido suscritos. Y que, además, desde intervención de la ciudad, pues habrá unos anticipos a cuenta de los mismos en estos días que se están ya realizando. Por mi parte, estos son los acuerdos que se han presentado en el Consejo de Gobierno en el día de hoy y que han sido acordadas en la reunión. Y quedo a expensa de las preguntas que quieran formularme. Buenas tardes. Más que como portavoz, le quería hacer una pregunta como presidente del Consejo de Administración de RTVC. Y es si tiene conocimiento de los cruces que se han venido pagando, ¿en qué cantidades y en qué conceptos? Bueno, en relación con este tema, yo he solicitado ya de hace tiempo información efectiva al respecto de todos estos asuntos relativos a la nómina de la Sociedad Municipal, Radio y Televisión Ceuta, de los cruces. He pedido un informe al respecto y son los que estoy recabando y esperando que me lo pasen en estos próximos días y realizar un estudio solicitivo al respecto. Es un tema que, como digo, llevamos manejando y llevo solicitando desde hace ya un tiempo. ¿Hace cuánto tiempo que lo ha solicitado? Y como presidente del Consejo de Administración, ¿por qué no se le ha remitido todavía? No, no, se me está remitiendo. Lo que pasa es que estoy pidiendo mayor información al respecto y aclaraciones también. Precisamente, respecto a estos cruces, no sé si sabe de esa información que ya le han transmitido si los cruces que se han pagado son por conceptos que figuran en el convenio colectivo de la empresa o si se han creado algunos nuevos y se han abonado. Yo, hasta ahora, por la documentación que he recibido, los cruces forman parte de lo que recoge el convenio colectivo de la empresa. Al menos eso es lo que tengo, la información de la que dispongo. Yo le pregunto en relación al mismo asunto, pero sobre la estructura del ente público, porque se ha creado un organigrama con 38 categorías en una empresa en la que, cuando finalice el vigente proceso de oferta pública de empleo, habrá 39 trabajadores. ¿Eso significa que en los próximos años van a ampliar la plantilla de la pública y que se sacarán a concurso esos puestos de nueva creación? Bueno, yo en este tema he de indicarle que, como ustedes comprenderán, el tiempo que llevamos en el Gobierno de la ciudad en esta legislatura, porque no son muchos meses, las bases de la convocatoria venían ya aprobadas en la legislatura anterior. Lo que se ha dado paso por parte del Consejo de Administración era aprobar esa base que ya habían sido consensuada con los sindicatos. Y en todo este trabajo que estamos desarrollando y análisis, estamos viendo también la estructura idónea de la sociedad. En esta misma línea, en una lista de 38 categorías no aparece por ningún lado el puesto de director de informativos. Entiendo que se prefiere dejar en manos de la gerencia la potestad de premiar a un trabajador que, por desempeñar esa función, cobra 850 euros mensuales para tener a ese trabajador controlado. Bueno, la pregunta que usted me hace no le puedo responder en el sentido de que aquí no se trata de premiar, como usted dice, a nadie para tenerlo controlado, por lo menos desde las instancias políticas de este Gobierno. Y eso, como le estoy indicando, es lo que he solicitado información de todo tipo. Como le ha aclarado a su compañera, esa información se me está remitiendo y voy solicitando mayores aclaraciones al respecto. En enero se pagó a algunos trabajadores de superior categoría por desempeñar funciones de algunos de estos nuevos puestos. ¿Cómo se sabe cuánto hay que pagar por ello y si no está la remuneración del puesto negociada con los sindicatos ni figura en el convenio colectivo de la empresa? En convenio colectivo sí figura en importes, sí, en los pluses. En base a todo esto que le hemos preguntado, ¿mantiene usted su plena confianza en la gerencia del ente público? A ver, como le estoy indicando, yo mantengo confianza en todo el empleado de la sociedad municipal, en la cual presido, y ahora estamos analizando, como no puede ser de otra manera, cuando entra una presidencia nueva en una sociedad, pues estamos analizando todos los aspectos que tienen que ver con todos los capítulos, el capítulo primero y el resto de capítulos de los presupuestos de la sociedad. Fuera de esta cuestión, pero sin salir del ámbito de RTVC, me gustaría saber si tiene usted alguna valoración que hacer sobre las cinco denuncias al menos que se han presentado por trabajadores de la Bolsa que consideran que se les ha saltado para contratar a gente de fuera de la Bolsa. Si tiene usted alguna explicación para esto o alguna valoración al respecto. Gracias. Bueno, estas denuncias, al menos ni como se me han comentado, vienen de hace ya bastantes meses. Creo que yo no estaba todavía en la presidencia de la sociedad y, por tanto, ahí tiene su cauce jurídico que será donde se tenga que dirimir el asunto correspondiente. En ese sentido no le puedo decir nada más porque, como le digo, no es algo novedoso, al menos por la información que yo tengo. No es algo novedoso, pero la situación se mantiene con usted como presidente de... Bueno, están recurridos, evidentemente, están en los tribunales. Ok, buenas tardes. Yo quisiera preguntarle por la reunión del próximo lunes entre Andalucía, CET y Melilla. Me gustaría saber qué objetivos persigue el Gobierno con ese encuentro. Bueno, el objetivo es ya, como ustedes saben, ese protocolo en el año 19, 2019, ya también fue firmado un protocolo general de colaboración entre la comunidad autónoma de Andalucía y la ciudad autónoma de Ceuta. Es un protocolo en el que se ha mejorado y se ha ampliado el número de competencias y materias que se van a establecer en el mismo. Es un protocolo general de actuación y se recoge en ámbitos muy diversos, desde educación, sanidad, ámbito migratorio, residencia, protección civil, etcétera, etcétera, sanidad y consumo. En definitiva, pues, las diferentes materias que son competencias de la ciudad y que también compartimos con la comunidad autónoma de Andalucía. En todo caso, es verdad que el protocolo anterior, que fue firmado en el 2019, como todos conocen, por lo que ha acontecido a partir del año 2020, la pandemia, etcétera, luego la crisis migratoria del 21, pues, tuvimos, por tanto, una situación que no era normal para poder desarrollar lo que ahí se había establecido, pero sí tengo que indicar que siempre hemos recibido la colaboración por parte de la Junta de Andalucía en todo lo que nos han podido ayudar la ciudad de Ceuta y, como usted también recordará, recientemente llevamos también aprobación en el Pleno de un convenio para derivar menores extranjeros no acompañados a la comunidad autónoma de Andalucía y se está culminando ya ese proceso que quedará totalmente acabado en los próximos días. Sí, eso quería preguntarle. ¿Cuántos menores quedan por derivar a Andalucía? Sí, quedan en torno a 19 y con casi toda seguridad probablemente la próxima semana salgan ya para allá. En cuanto a la petición hecha al Gobierno central para activar el botón de la situación migratoria de Ceuta, han seguido entrando menores, esta noche han seguido entrando menores. ¿Cómo está ahora mismo la situación? ¿Cuántos menores están tutelados por la ciudad? Y si ha habido respuesta por parte del Gobierno central. Bueno, ahora mismo el número está en 185 menores. Han entrado, por tanto, en estos últimos días en torno a unos 35 menores y la situación, pues evidentemente nos hemos puesto en contacto con el Gobierno de la Nación. Hemos enviado ya la memoria correspondiente para poner en funcionamiento un nuevo plan de respuesta anticrisis migratoria, que forma parte del modelo de contingencia anticrisis migratoria que fue aprobado en el año 2022 y que ha podido ponerse en funcionamiento desde aquel entonces y ha valido para derivar a algunos menores a otras comunidades autónomas. Y en esta ocasión, como digo, ha sido remitido ya la memoria correspondiente para que desde el Gobierno de la Nación y a través de los equipos técnicos correspondientes, y pasará por la Comisión de Infancia y Adolescencia sectorial y también por la Conferencia sectorial, se apruebe un plan de contingencia anticrisis migratoria, en este caso que estoy comentando. La situación es esta de 185 que acabo de indicar. Sí, teniendo en cuenta que el tope, ya incluso con sobreocupación, es de 132 menores, el Gobierno confía en poder trasladar 53, que el Gobierno central y la Comisión de Infancia sectorial acepte la propuesta de trasladar 53 a día de hoy, claro, porque no sabemos cuánto puede haber de entradas y va a seguir entrando menores en los próximos días. Sí, bueno, el Gobierno ha solicitado o hemos solicitado al equipo un número incluso mayor al que usted me está diciendo, en torno a los 70, para que puedan ser derivados. Y, bueno, ya sabe usted que esto es un mecanismo también en el que debemos contar con la solidaridad del resto de las comunidades autónomas, la hemos tenido en diferentes ocasiones. La última, como acabo de decir, con la comunidad autónoma de Andalucía. Y nosotros confiamos en que también una vez más haya esa solidaridad por parte del resto de comunidades autónomas. Sí, yo también quisiera preguntarle por el encuentro que mantuvo ayer el presidente de la ciudad con el secretario general del Partido Socialista. ¿Quería conocer cuál es la visión del Gobierno de ese encuentro y si es distinto a otros que se han producido en esta legislatura? Bueno, yo creo que por parte del Gobierno ha mantenido la línea que se vino manteniendo prácticamente desde el inicio. Creo que ayer ya se dio referencia de lo acontecido. Nosotros, desde el Gobierno de la ciudad, evidentemente, siendo conocedores, además de que no tenemos la mayoría absoluta, vamos a trabajar con acuerdos programáticos con toda la Asamblea y con el mayor grupo de la oposición, que sería el Partido Socialista. Hemos ofrecido esos acuerdos programáticos en asuntos que son de importancia para la ciudad de Ceuta y de calado para la ciudad de Ceuta, como no puede ser de otra manera. Pero sin Gobierno de coalición, ya sea la forma de formar parte del Consejo de Gobierno, el cual hemos dicho que no, como también en otros sucedáneos, si me permiten llamarlo de esa manera, que sería a través de sociedades municipales o direcciones generales. Por tanto, nosotros lo que vamos es a intentar gobernar como estamos gobernando, buscar los apoyos por parte de la Asamblea de la ciudad de Ceuta, contando también con el mayor grupo de la oposición, que es el Partido Socialista. Confiamos también en la responsabilidad y el sentido de Estado también del Partido Socialista al respecto. Y, como siempre, también mostrar nuestra lealtad institucional con el Gobierno de la nación, como no puede ser de otra manera. Y, como siempre hemos demostrado, sea cual sea el color de Gobierno que exista en Madrid. ¿Eso quiere decir que nadie de la oposición va a entrar ni en el Gobierno ni en ninguna parte del organigrama que forme parte de las sociedades municipales? Entiendo que hoy. ¿Pero esa es la intención para toda la legislatura o las cosas pueden cambiar? Bueno, esta es la intención que se ha establecido, esto es lo que se ha hablado y esto es lo que, como pretende este Gobierno, gobernar en los años que quedan de legislatura. Gobernar en minoría, como estamos, con el apoyo de la Asamblea de la ciudad, en aquellos aspectos que sean más importantes apelar a la responsabilidad de diferentes grupos de la Asamblea para apoyarnos, apelar al Partido Socialista en esos aspectos que sean más sensibles y más necesarios para la ciudad de Ceuta y que haya ese apoyo institucional. Y, por tanto, intentar, como digo, gobernar de esta manera que queremos que puede salir hacia adelante por el bien de Ceuta, por el bien general y por los intereses de nuestra ciudad. Por tanto, permítame que insista con el tema de la televisión pública, porque si se pagan trabajos de superior categoría por funciones de nueva creación en el organigrama, ¿cómo se sabe cuánto vale ese trabajo si no figura en el convenio el sueldo de esa categoría que, insisto, es de nueva creación? Vamos a ver, la pregunta que usted me está haciendo, todo está establecido a través de convenios colectivos y acuerdos con los sindicatos. Esto es lo primero que le tengo que decir. Antes le he dicho que incluso las bases de las convocatorias han sido aprobadas con los diferentes grupos, con los sindicatos más representativos de la sociedad municipal. Por tanto, aquí hay lo que viene en convenio colectivo, está recogido en convenio colectivo y lo que son acuerdos con los sindicatos son acuerdos con los sindicatos. Muy bien, pues si no hay nada más, muchas gracias y buenas tardes a todos. Bueno, pues hasta aquí el Consejo de Gobierno, la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, que bueno, no se ha celebrado ahora, se ha celebrado a las 9 de la mañana o un poco antes incluso, pero que las conclusiones más o menos a esta hora nos las dan. Termina el Consejo de Gobierno, nos vamos a ir con nuestra compañera Gloria Núñez porque hay cosas que siguen pasando y en este momento hay concentración, Gloria. Bueno, tenemos que anotarlo para empezar. Pues que esto no se vuelva a repetir o al menos que no sea, a ver si va a ser la rutina de todos los meses, tener que estar con la incertidumbre de si cobramos, no cobramos, cuando cobramos llegan los recibos y no estamos preparados para ello. Entonces, pues el malestar que tenemos en general los profesores de la concertada, que esperamos que esto no se repita, pues porque si no se tomarían otras medidas, pues es más contundente. ¿Qué explicaciones han dado para este retraso? Realmente lo que han explicado es que se iba a hacer, se iba a hacer, que sí, que la partida estaba, que los presupuestos estaban y que se pagaba a los públicos, pero los concertados se pagarían el viernes, el viernes estuvimos esperando, llegaba la información de que se iba a pagar, pero no se pagaba. Pasó el sábado, pasó el domingo, esperamos al lunes, que sí, que sí, que sí, que os pagamos, que os pagamos. Era el lunes, todo el día esperando, eran las dos de la tarde y aún todavía no se había cobrado nada. Empezó a recibirse el dinero a partir de las tres de la tarde. La explicación que nos han ido dando es dando largas, dando largas de que sí, de que nos iban a pagar, de que estaba dentro de todo el presupuesto, que la partida estaba, pero el dinero no se veía por ningún lado. ¿Dónde estaba? No lo sabemos. Desde la dirección provincial hoy se ha apuntado a un fallo contable, un fallo administrativo y de que era una situación puntual. ¿Se han dado situaciones de este tipo en más ocasiones o es la primera vez que pasa? Pues mira, de esta, como la de este mes, la verdad que ninguna. Este retraso, puede haber algún retraso de un día, de dos, hubo una en el 2019 que fue un retraso bastante importante, la nómina de diciembre de la paga extraordinaria del 2019, pero a partir de ahí, como la de esta vez ninguna, es que ha sido una incertidumbre porque no sabíamos si íbamos a cobrar o no, porque tampoco había explicaciones ni nada que nos dijeran fiables. Hoy justo era el límite, si alguien no había recibido… Era ayer, era ayer, entonces ya no habría opción a emprender acciones legales, ¿no? No, porque ingresaron ayer a las dos o tres de la tarde, más o menos, empezó a recibir el dinero los que son de ese banco. El resto ya está cobrando ya día seis, pero claro, entraría, entre comillas, dentro de la legalidad, puesto que han entrado en el día cinco, que era el límite. Cuando habláis de que emprenderéis acciones más contundentes, ¿a qué os referís? Pues me imagino que ya la representante de nuestro UGT, que es la que está luchando por todos nuestros derechos, estará más pendiente y estará atenta a que todo esto se haga de manera legal y que no lleguemos a esos extremos. Esperamos no tener que tomar medidas. ¿Tu nombre, por favor? Luz María Contero Ávila. Muchas gracias. Pues, Beatriz, acabamos de escuchar las palabras de Luz María Contero, de la representante sindical de UGT en el centro Santa María Micaela. Como hemos podido escuchar, ya se han ingresado las nóminas, prácticamente todos los profesores han recibido sus salarios, pero eso sí, advierten que si se vuelve a dar otra situación de este tipo, sí que habrá acciones más contundentes aún, que esta concentración, que se ha celebrado hoy precisamente para eso, para pedir que no se repita más este retraso y también para denunciar que aún no se ha ingresado el dinero que está destinado al mantenimiento de los centros. Oye, Gloria, qué oportuno, ¿no? Hoy se hace concentración y os reciben el importe de las nóminas. Qué bien, ¿no? Además, en el día límite, en el día límite. En el día límite, yo creo que la próxima van a hacer más o menos lo mismo para que no ocurra. Gloria, muchísimas gracias, compañera, gracias. Ya saben todos que luego en el informativo lo trataréis en la justa medida. Gracias, compañera. Dejamos a Gloria. No sé si Ana está... Gracias, un besote. ¿Está Ana? No está Ana. Pues me quedo, me voy a... ¿Cuántos kilos cargas? No se puede saber, unos 30, a lo mejor 35, 40. ¿Tú también? ¿Lo mismo? Sí, todas cargamos lo mismo. Hombre. ¿En serio? Ajá. ¿Y eso cómo lo veas? Es satisfactorio. ¿Ah, sí? A mí me gusta. ¿Y no hay dolor? No. Si llevas a lo que quieres, realmente no hay dolor ninguno. ¿Tú llevas lo que quieres? Sí. ¿Qué llevas? Mi Cristo. Soy sus pies. Lo más importante. Fíjate. No has dicho nada en una frase. Soy sus pies. Sin vosotras, sin ti y tus 40 compañeras o 45, las que tengan que ir, no podrían. Sí, yo creo que sí. ¿Podría? ¿Caminaría igual? Sí. Eso tenemos que llevar aprendido como tenemos que ir cada una, pero sí. Sí. Se saca. Sí. Hombre, no nos queda otra, ¿no? Si queremos llevar lo que queremos realmente, que da nuestro grito, pues habrá que echarle valor, ¿no? ¿Valor? Si sois unas campeonas. En todos los sentidos, ¿no? Porque cargan. A ver, un momento, que ahora van a empezar algunos buenos, nosotros también cargamos. Claro que sí, todas las hermandades que llevan costalería cargan con un número determinado de kilos porque, claro, llevan a sus titulares sobre los hombros. Pues si lo hacemos nosotros, pues por eso lo hacen ellas, pero no de ahora, ni de ayer, ni el año que viene. Ya son muchos años. ¿De qué hermandad eres? Del santo entierro. Y bueno, y la soledad porque este año somos una familia, tanto hombres como mujeres, nuestro Cristo y la Virgen. ¿Va a salir la soledad este año? Nosotras sacamos solo al Cristo porque es la única hermandad que sacamos las mujeres. Pero también tenemos una unión tanto con los chicos que sacan a la soledad y nosotras que efectivamente sacamos al Cristo, al santo entierro. ¿Alba, desde cuánto tiempo llevas en la hermandad? Pues yo comencé el año pasado. Yo siempre he tenido mi estación de penitencia, pero como nazarena. Y el año pasado, por iniciativa de unas amigas, pues me comentaron, venga, vente, lo vamos a pasar muy bien, es una familia. Y pues bueno, dije, ¿por qué no? Y la verdad que este año tampoco iba a faltar. Ni este ni los que vienen. Pero no veas lo que has heredado, Alba. Tú que eres la más reciente, porque Irene lleva algún tiempo más, tú que eres la más reciente, no veas lo que has heredado, ¿no? A ver, es complicado porque al principio no sabes lo que sientes. Dice, bueno, claro, los ensayos no tenemos los fardones, vamos con la cara descubierta como quien dice, vemos a las compañeras. Ese día no hay nada. Ese día estamos nosotras, nuestras compañeras, la iglesia, ves cómo se abren las puertas, es olor a incienso y eso tienes que probarlo. ¿Y el titular sobre tus hombros? Por supuesto que es lo más importante, ¿no? Casi nada, casi nada. Irene, ¿cuánto tiempo llevas tú? Yo este año hago diez añitos. Diez años. Pero si soy muy joven para poder cargar con tanto, ¿no? Después te gusta. ¿Tú por qué perteneces a esta hermandad? Yo empecé con 16 años, como dijo Alba, por decisión de amigas y demás, que yo escuché. Empecé diciendo, bueno, no sé qué será esto realmente. Tenía miedo, muchos nervios, pero una vez que te metes dentro cambia todo. Pero tú eres chica de hermandad, ¿tenías, o esta es tu primera hermandad? No, yo salió en varias, salió en la Amargura también y en el Medinaceli. O sea, que tú solo llevabas en vena. Sí, desde chica. Pues era difícil, ¿eh, antes? Lo que pasa es que vuestras compañeras anteriores, las que os han antecedido en el tiempo, esas costaleras privilegiadas de ese primer año, que fueron criticadas, maleadas y que ahí estuvieron, fíjate, yo le decía a Alba, la herencia que habéis recibido, ¿no? El esfuerzo de tantas mujeres que quisieron estar donde podían estar, porque ahora estáis, ¿no? Todo lo que se ha conseguido, que cada vez somos más. Afortunadamente. Bueno, el Santo Entierro está buscando costaleras. ¿Por qué estáis buscando costaleras? Siempre es bueno que la familia crezca, porque al fin y al cabo no somos una cuadrilla, como decimos, somos una familia. Y allá hay muchos buen rollos, está súper bien, nos lo pasamos muy bien, disfrutamos de los ensayos, debajo del paso no somos costaleras, somos hermanas y es maravilloso. La sensación que se siente, a mí me gustaría que se diese a conocer a la gente para que sintiera lo que sentimos nosotras. Ese día como es, porque yo os veo, os veo no, os oigo, porque claro, ver si no se os ve, vemos al capataz, vemos a la capataz, pero no os vemos, pero si os oímos, ese suspiro, ese grito, ese día como es. Muy especial. Para mí es el día del año que más nerviosa me pongo, pero no nerviosa en el mal sentido, sino de emociones encontradas. Es muy bonito. ¿Qué se piensa ahí debajo, con tanto peso encima y con tanta responsabilidad? En el momento que te metes tú, lo único que piensas es en llevar a tu Cristo, que se sientan orgullosos de ti y poder sacarlo y darlo a lucir, que es lo que se merece. Hubo un primer capataz que fue el pionero en esto, que se empeñó en que el santo entierro fuera llevado por mujeres, pero es que ya no sé qué os queda por aprender, quiero decir, habéis seguido, vemos el paso tan perfecto, tan coordinado. Sí que es verdad que siempre se aprende algo, por mínimo que sea, y se perfecciona todo, se intenta que todo sea, el día de la salida sea magnífico, especial, bonito, todo lo bueno adjetivo que le puedas poner, pues eso es lo que queremos. Que la gente nos vea desde fuera y diga, que sientan lo que sentimos nosotras. ¿Solo queréis ser costaleras? Yo me abro cualquier cosa, pero sí, de momento. ¿Dentro de vuestra hermandad, quiero decir? De momento sí, a mí me gustan mucho ser los pies del Cristo. ¿Tú solo quieres ser costalera en la hermandad, Alba? Yo nunca digo que no a nada, pero por ahora sí, por ahora. Llevo poquito tiempo, entonces no puedo tener expectativas tan altas, pero quién sabe que en un futuro pueda pasar. Oye, ¿y tus amigas, las que no son costaleras, que ya en un año, a ver, la primera vez tú te han dicho, pero estás loca, no sé qué? Es que ¿sabes lo que pasa? ¿Qué? No a todo el mundo le gusta. Claro. No todo el mundo se pone debajo del Cristo y carga durante X tiempo un peso. No todo el mundo vale. Porque... No todo el mundo puede tampoco. Exacto, por problemas, por lo que sea. Mira, entonces claro, ¿qué nos gusta? Sí. ¿Que podría venir más niñas? Pues sí, yo quería comentar que el día 23 de febrero, todas las chicas que quieran, tanto como la tele, si queréis venir a grabarnos un ensayo, está ahí tenéis las puertas abiertas para ver lo que es desde dentro. Se puede hablar mucho, se puede decir, pues mira, los ensayos, hemos hecho ensayos fuera del paso, porque es muy importante saber las posturas, los toques de martillo. No solo es estar debajo y venga, para arriba, no. Hay muchas cosas detrás que no se ven. Y ya tanto el trabajo de nuestros capataces, nuestras contraguías, hasta el que lleva el agua, todo tiene su momento. Su momento y su explicación. Totalmente. Ese vocabulario para ti era desconocido, ¿no? Claro, yo por ejemplo, yo soy de la línea y yo he salido en pasos, pero yo soy de palio, yo soy de virgen. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Entonces, claro, en el momento que te dan la oportunidad y que te abren las puertas como tú no te esperas, tú dices contra. Es que no todo el mundo te da la mano como a nosotros nos la han abierto allí en la hermandad. Entonces, eso pues se agradece. Esa solidaridad, esa... todo. Vamos, ya os digo que cuando queráis os podéis venir con nosotros al almacén donde tenemos el paso y verlo desde ahí dentro. Bueno, y ya si se anima alguien, pues bienvenido, ¿eh? Bienvenido porque estamos buscando consaleras. Sí. ¿Y cómo tienen que ser las consaleras, Irene? No tienen un perfil. Un perfil. De que estamos en la semana de pasión. Exactamente. Y que además lleváis... lo lleváis a él, ¿no? Exactamente. Sí que es verdad que los ensayos, cuando estamos fuera del paso, somos totalmente diferentes, pero una vez que nos metemos dentro sí que hay más seriedad. En el sentido que hay que hacer caso a la vocera, seguir las directrices del capatá para escuchar bien las llamadas, para hacer bien las levantadas y demás, pero una vez que sale fuera es maravilloso. La vocera es la que se encarga de qué, porque tú eres vocera. Bueno, yo soy tercera vocera. Bueno, tercera, tercera, vale, vale. Araceli, la primera, vale. Es la que da las directrices debajo del paso. Pero ser vocera, ¿qué significa? Que oyes a la que está diciendo, os voy a llamar y tú contestas, aquí estamos. Exactamente. Es la persona que da las directrices debajo del paso. Se oye todo lo que está a vuestro alrededor cuando vais debajo del paso. Sí. Se oyen todos los comentarios. Todo. Que da la impresión que vais ahí encajonadas, bueno, esta gente no se entera de nada y la gente sigue hablando y sigue operando, que hace bien, que ahora no es un problema. ¿Hay algo que te haya molestado mucho hoy un día? No, porque realmente yo sé a lo que voy. Entonces, lo que diga la gente como que me da un poco igual. No en el más sentido, sino que como yo sé lo que hago y si lo hago bien o lo hago mal. Y por qué lo haces, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que digan. Te da lo mismo. ¿Tú has oído algo desagradable? Yo he escuchado cosas buenas y el primer año que salí he escuchado a mi madre. Entonces, esas cositas como que te emocionan un poco, ¿no? Sabes que están ahí apoyándote y viendo lo que realmente llevas esperando mucho tiempo, ¿no? Porque aquí hay muchos ensayos, mucho tiempo atrás no es solo esa semana de Semana Santa. Hay muchos ensayos y muchas cosas que no se ven y que realmente eso solo lo sabemos nosotras mismas. Yo creo que hay muchas más chicas que hay muchas más mujeres que les gustaría ser costaleras. Pues yo pienso que sí. Lo que pasa es que a lo mejor por ignorancia o por tener pocas nociones creo que no se llegan a animar. Y porque siempre ha sido una cosa de hombres, ¿no? Lo de ser costalero. A ver, es lo que se ha visto más, ¿no? Pero por ejemplo, los santos entierros es de las hermandades más antiguas. La primera. Y la primera y donde salen las mujeres. Entonces, yo creo que tenemos el mismo mérito, ¿no? La primera que fue portada por mujeres en esta ciudad fue de Santo Tierra. Luego ha habido mezclas y no sé qué, pero sigue siendo la única, yo creo. Sí, es la única hermandad a día de hoy de Ceuta que tiene una cuadrilla de mujeres. ¿Conocéis a otras costaleras de otras ciudades? Bueno, a lo de la línea. ¿Pero habéis contactado con otras costaleras? Yo no. ¿No te ha hecho falta? No, pero tampoco me disgustaría. Conocéis, sabéis. Bueno, tienes aquí una, pero claro, esa ya es tuya. Claro, ya no. Pero sí que podías invitar a tus amigas. Mira, por ejemplo, tuvieron la iniciativa nuestro capataz de que por qué no irnos a un ensayo de la línea de las chicas que sacan, porque allí se saca el palio, que sacan a la Virgen. Entonces, pues dijimos, ¿por qué no? De ver cómo se trabajan y ver, al fin y al cabo, las cosas que a lo mejor podríamos copiar, que no es nada malo. No, aprender, ¿no? Exacto. Saber, a lo mejor, los pros que podemos, al fin y al cabo, arrastrar nosotras para poder llevar a una buena estación de penitencia. Que al fin y al cabo, pues bueno, yo siempre digo que es un poco un sabor agridulce, ¿no? Porque esperas tanto tiempo algo... Para un día, una hora, cinco horas. En ese momento, cuando terminas, tú dices, ya, ya hemos terminado, ya ha pasado tanto tiempo que llevamos ensayando, esas tardes de risa, que no todo va a ser trabajo, ¿eh? No, no, claro que no. Que también hay mucha diversión, ocio, exacto. La verdad que este año, para mi gusto, no digo que otros años han sido ni peor ni mejor, pero para mí este año ha sido una sorpresa muy grata. Es el suyo, es su año, tiene que contarlo así, ¿no? Por supuesto. ¿Cuál ha sido tu peor año de los diez? El año que murió mi padre. Lógicamente. No estaba ahí para ayudarte. Pero ahora te acompañas siempre, ¿sabes? Sí. Ahora ya ese vacío está cubierto. Me siento incluso mejor cuando yo llevo al Cristo. Yo, antes de entrar en el paso, siempre le digo que es por él. Y la última a levantar, por él, la que se hace en la iglesia. Y él lo recibe, ¿eh? Estoy completamente convencida. Pues, ¿cómo es costalera? Yo qué sé, no es tan difícil. Tú hablas con amigas que quieren serlo y no se han atrevido porque han creído gran cosas de hombre o porque yo qué sé qué. Sí que es verdad que tienen miedo al peso, a dañarse la espalda, a no hacerlo bien, el nerviosismo de y si no encajo y si tal. Pero sí que es verdad que, vuelvo a repetir, que es algo que hay que probar. Porque cuando entras, sabes que vas a entrar, pero ya no sabes cuándo vas a salir. Eso es más difícil. El controlar eso es más difícil. Durante el año hacéis un ejercicio especial, hacéis algo, nada. Para nada. La vida normal. Rutina. Tener ganas, lo más importante. Como viene la de la línea, viene la cara. Sí, 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 viene pisando fuerte. La de la línea, como no, vamos, os va a poner firme. Tener ganas, eso es fundamental, pero no tenéis ninguna prohibición ni obligación, ¿no? Limitaciones, ninguna. Disfrutar, es lo importante. Vida normal y el ensayo. Exactamente. Y a partir de ahí. Y cuidarnos nosotras. Cuidarnos tanto. ¿Te sabes poner el costal? Bueno, tú sí, porque estabas ya en otra historia. Hombre, es que si no me lo sé poner, el capataz me matan. Ya, ya, ya. Pero tú sabías algo de costales y de esto antes de él, ¿no? No, cuando entreno. Te enseñan. Las que llevan más tiempo, o los capataces, son los que te enseñan a hacer costal. Ya después tienes que ir haciéndolo tú para habituarte a la medida, a ver si está bien puesto, si cargas alto. Oye, ¿al día siguiente estás muerta o no? Para nada. ¿Que no? Te duele un poquito el cuello, pero no es para tanto. Ay, es que estoy viendo que estoy saliendo ahí. Sí, no me digas. Te estás viendo. Me estoy viendo por primera vez. Y no te esperabas esto, ¿no? No. Bueno, pues esto es del año pasado, lógicamente. Porque hoy también este año no habéis salido. ¿Te duele mucho aquí después el día siguiente? A ver, no es un dolor que no sea insoportable, pero a ver, los kilos caen. Si te dijera que no caen, es mentira. La verdad, poquito, pero sana con gusto no pica. Con la chispita. Bueno, ¿cuándo ensayáis? El 23, ¿has dicho? El 23 de febrero ensayamos. Con los niños. Con los chicos de la soledad, exacto. Las dos cuadrillas. Bueno, la cuadrilla completa. ¿Tenéis amistad entre vosotros, chicos, chicas? Somos una cuadrilla. Lo único que es una, saca a la Virgen, que son los niños, y nosotras sacamos a Cristo. ¿Os dais consejos, os dicen? Sí, hombre, claro. ¿Os ayudáis? Sí. ¿Tenéis algún encuentro entre todos antes de la Semana Santa o después? Los ensayos. Nosotras vamos a ver lo de los niños, los niños vienen a vernos a nosotros. ¿Soy bordes con los niños? No. ¿Qué va? No. Somos una cuadrilla en conjunto, no hay dos cuadrillas. ¿Cómo está el Santo Antierro ahora? Ha tenido momentos buenos y momentos regulares. Igual la soledad sale este año, ¿no? Sí. Con los niños. ¿Y los años en que no ha podido salir y que a ti te ha pillado alguno? ¿Cómo te has sentido? Lo del COVID, pues sin Semana Santa duele, porque es algo que tú llevas esperando todo el año con ilusión y con ganas y después cuando ves que no se puede por X circunstancia te sientes mal, en el sentido de querer y no poder. Pues, chicas, yo os deseo lo mejor y deseo que haya muchas, muchas más costaleras. Tienen una vida intensa, no te has prohibido nada, ¿no? No, no. O sea, tú haces tu vida normal. Sí, 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 totalmente. No eres friki ni historias, ¿no? Y tú tampoco no, Alba, ¿no? Es que muchas veces, ¿no? Una cofradía, las costaleras. No, no, no. No, normal todo, ¿no? Y además con la posibilidad de relaciones entre amigos y amigas porque hay dos cuadrillas. Pues, Alba, no te vayas a la línea porque te vayas. Te hace... Iré a mi virgen pero volveré. Bueno, tú vas, la ves, tú vas, la ves y esas cosas no sé. ¿Cuál es tu virgen? La fragilación estrella, la estrella. La estrella. Que vaya, ¿verdad? Ella no, no hay problema. Puede ir donde quiera. Pero que vuelva. Exactamente. Que vuelva, que no se te olvide que aquí ya tiene un solicito. Si no me voy a por ella. Exacto. Y tiene cara de mandar. Yo no digo nada. Toquita, toquita nada. Yo no digo nada pero si te vas me parece que voy a ir a buscarte. Alba, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, tía, niña. Y si no hay... Si no es para el 23, antes del 23 pueden empezar a contactar con vosotros. Sí, por supuesto, claro. ¿Dónde estáis? ¿En la iglesia? ¿O dónde los buscan? Estamos en el puerto. En el puerto, eso. Mejor decir. Al lado de San Pablo una nave que se llama Poseidón. Pues si no me equivoco el 12 tenemos también ensayo pero solo de las niñas. A partir de las ocho y media. Pues es el día que hay que ir a veros. ¿No? El 23 todo. Pero bueno, para que vayan a... Puedes venir a vernos cuando queráis. Estamos ahí dispuestos a todo, vamos. A terminar antes. Sí, sí, sí. Irene. Totalmente. Que haya muchas, muchas, muchas chicas, muchas candidatas y que quieran vivir la experiencia que viven ellas como costalera para mí. Yo es que me siento muy orgullosa de la costalería de Santa Tierra porque es que de verdad sufrieron tanto, ya no solo por el peso, por todo lo que se dijo, por lo mal que se las miraba porque eran mujeres y ahí han estado, bum, bum, bum y ahí siguen. Y siguen renovadas absolutamente. Muchísimas gracias. Que os vaya muy bien. A ti. Muchas gracias. Por el 23 vamos a veros. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Bueno, me voy a ir. Ayer yo les decía al principio del programa que teníamos una visita castrense. Vino el arzobispo castrense a visitar la ciudad de Ceuta. Visitar estuvo evidentemente la comandancia y todas sus instalaciones. Ese es un trabajo que tendrán que hacer ellos. Nosotros lo que vimos fue que fue a la Iglesia de África saludar a la patrona. Hubo misa, hubo luego palabras en comandancia, hubo algún detalle por parte del presidente de la ciudad en nombre de todos nosotros. Vamos a ver este momento. Yo quisiera poner de manifiesto que es una satisfacción estar aquí. Es una satisfacción estar en esta casa tan trascendental para Ceuta, para su historia, para su presente y estoy convencido que para su futuro. Es para mí una satisfacción atender la invitación de nuestro querido y admirado comandante general y digo lo de querido y admirado con fundamento. Yo ya soy un veterano, señor arzobispo, como usted lo ha podido comprobar. Y por tanto tengo cierto ojo clínico, si se me permite la expresión. Y nuestro comandante general es un ejemplo para todos nosotros de sensatez, de equilibrio, de sentido del deber y de la verdad, de compromiso en la defensa de España y por tanto de Ceuta. Y también es una satisfacción saludable. Creo que esta suya es una visita relevante para Ceuta. Y es relevante porque Ceuta ha sido, es y también estoy convencido de que será plaza militar. Y este carácter castrense de Ceuta se ha forjado a través de siglos de historia en común y de lo mucho compartido. Los ceutíes y nuestro ejército han compartido vivencias, asedios, dificultades, exigencias, sentimientos, pasiones, afectos, espacios y hasta proyectos. Es muy importante. Y esta visita es tan relevante porque este carácter castrense de Ceuta, como digo, forjado a través de los siglos, sigue estando muy presente en nuestra ciudad y es una proyección de aliento de cara al futuro. Tanto es así que Ceuta no se entiende ni reconoce sin nuestro ejército. Y eso lo manifiestan los ceutíes de manera espontánea, rindiendo de manera permanente y, como digo, espontánea, cariño, respeto y admiración a quienes, siendo fieles al juramento que empeñaron, están dispuestos a darlo todo por la patria. Y yo me permito, en nombre de todos los ceutíes, darle la bienvenida a Ceuta, la bienvenida a esta tierra que es ante todos y sobre todo España. España, España, por los cuatro costados, se mire por donde se mire. Es una tierra de profundas raíces, rica en historia, fecunda y, si me lo permite, hermosa y mágica. Hermosa y mágica porque lo ha querido la naturaleza y por la condición de su gente, de los ceutíes. Una gente que ha hecho de la convivencia una manera de ser y de vivir. Bienvenido a Ceuta. Y como muestra de ese cariño y de ese respeto de los ceutíes, yo ahora le voy a hacer entrega de algo muy querido para todos nosotros, que es una réplica en miniatura de la imagen de nuestra patrona. A nuestra patrona, a Santa María de África, acudimos con frecuencia, buscando luz en la oscuridad, en consuelo, en la adversidad y fuerza y ánimo en los desafíos. Es una apelación permanente a la fraternidad y a la concordia. Y como comprobará nuestra madre y patrona, llevan el semblante de la piedad, llevan las manos el bastón de mando de nuestro primer comandante general y gobernador, don Pedro de Meneses, y llevan el regazo, el amor, el amor en su más sublime expresión, el amor incondicional e ilimitado. Se la voy a entregar, señor arzobispo, en nombre de todos los ceutíes, en nombre de un pueblo que llevan el ADN, la resistencia, en el corazón, la convivencia y en el alma, el amor a espacio. Muchas gracias por su atención. Un regalo precioso y muy práctico, para acordarme de vosotros. Sí, sí, sí. Pues muchas gracias. Hombre, yo llevo aquí, nada, horas, pero la verdad es que mejor no he podido ser tratado. Y todavía he visto muy poquito de Ceuta, pero, bueno, lo poco que he visto es precioso. Como quedan todavía dos días por delante, pues a disfrutar. Muchas gracias, muchas gracias. Se notan las tablas, ¿eh? Un detalle. Sí, sí. A ver, esto... Ahí. Estos son dos medallones que hay en el atrio de la catedral castrense, en el central, que a la derecha son enormes, es una reproducción en pequeño, San Juan Pablo II y San Juan XXIII. Y han jurado de una manera u otra a la milicia, sí, sí. Pues, Juan XXIII, ofició misa en Ceuta, siendo anuncio de su santidad. Ah, qué bueno. En el santuario. En el santuario. Ah. Vino para dos días y cambió a la iglesia. Y la verdad es que, Juan Pablo II, también es un santo, un santo ya, ¿verdad? Sí, sí. Pues muchísimas gracias. A vosotros. También será muy bien. También será muy bien. Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ahí lo tienen que ser al momento en el que luego se encontraban en la comandancia general porque el acto más religioso fue en Santa María de África, recibido evidentemente por el vicario general y también por la hermandad de África de ahí, yo qué sé, pues que se lleve ese recuerdo de la patrona. A usted la patrona ni le valen de bien, ¿eh? ¿Por qué algo? Para mí la patrona es lo más... Pues, ¿sabe qué? Mira que somos ya algunas mayorcitas, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando viene alguien de fuera que no lo ha vivido antes, porque ahora uno está acostumbrado a la Virgen de África, como a la Plaza de los Reyes o como al Paseo Colón, yo qué sé, le damos la importancia que... Bueno, no le damos, le damos la que tiene pero sin verla. Pero cuando viene alguien de fuera y te dice, Dios, qué bonita es la Plaza de los Reyes, o, madre mía, qué imponente es la Virgen de África, uno se queda un poco diciendo, caray, nos estamos perdiendo algo. Es cierto que como estamos habituados a verlo, lo vemos dentro de una normalidad, pero sin duda alguna todas las personas que vienen visitan la iglesia de África y ven a nuestra patrona, es que es impresionante, es que se te ponen los pelos de punta, los vellos de punta. Además creo que algunas veces parece que mira, ¿eh? Sí, 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 claro que mira y además, bueno, y sobre todo cuando necesitas hablar con ella, porque a veces más que rezar es hablar con ella, te da la impresión de que te oyes y, bueno, ese es uno de los motivos de nuestra fe, evidentemente. Sin duda. Y la patrona, desde luego, es nuestro símbolo de unión del pueblo de Ceuta, sin duda alguna, vamos, y siempre yo pienso que siempre nos protegerá bajo su manto, ante las circunstancias que haya más desfavorables, que en las que veamos que ya todo se viene abajo, los problemas de Ceuta más graves que podamos tener, siempre acudimos a nuestra patrona y siempre nos oirá. Ven porque le preguntaba si sentía algo, porque claro, yo creo que la está viendo y está viendo todo y en el fondo ella está hiriendo por dentro, porque, bueno, lo ha demostrado, ¿no? Que sí que es verdad que le interesa. Bueno, directora general, me tiene que hablar de fiesta, ¿usted se va a disfrazar? Yo este año me voy a disfrazar. Hombre, es nada. Sin que sirva de precedente, porque siempre me he resistido un poco, porque la verdad que el tema de los disfraces nunca lo he llevado muy bien, pero este año me voy a animar, me voy a animar. Me he convencido a mí misma un poco. ¿Será con eso de que he cumplido los 60? Sí, ya lo se ha cumplido. Ya lo he cumplido y entonces he dicho, bueno, no importa, si de todas maneras la edad hay que llevarla y hay que cumplir años. Y entonces, bueno, he dicho, venga, este año me voy a decidir y me voy a disfrazar junto con las personas del Centro del Mayor. O sea, ¿que va a llevar el mismo tipo? Vamos a ir en el equipo. ¿La consejera se va a disfrazar? Yo ya sé que la consejera lo diga. ¿Pero le ha dicho algo? Algo me he insinuado, pero vamos, que yo creo que llueva. O sea, que se va a disfrazar todo el mundo de servicios sociales. Yo creo que lo vamos a hacer, porque este año es un año, bueno, que creo que después de todos los años que ha habido de pandemia, estaba todo el mundo también muy animado y no nos vamos a quedar atrás. Entonces, bueno, vamos a participar con ellas y con ellos y vamos a ver que, yo espero que nos lo pasemos bien, ¿no? Porque que haga buen tiempo si se puede, porque si no hace buen tiempo tampoco pasa nada, porque haga viento, llueva, lo que sea, todos los que participan del carnaval y toda la gente que es carnavalera y le gustan los disfraces y le gusta todo, no importa el mal tiempo para nada. Aquí había habido ya varios carnavaleros que han venido y que les ha caído la lluvia de la cabalgata y todos me dicen que la experiencia fue increíble, aunque empapada. Sí, 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 perfectamente. Yo de los mayores lo que me pueden decir es que se lo pasaron genial. Que aunque llovió, bueno, pues es un trato de las circunstancias porque es febrero, evidentemente, y en febrero no vamos a... Ojalá llueva en febrero. Exactamente. Y más en estas circunstancias que estamos ahora, que estamos en una sequía ya que está causando estragos, pero realmente el mes de febrero es un mes de lluvia, de viento y de lo que pueda caer, con lo cual tenemos que estar... No de días como el de hoy, ¿eh? Pero bueno, yo siempre digo que estos días tan buenos son malos para el invierno, pero bueno. Bueno, pues estamos ante el carnaval de los mayores de 2024. ¿Qué han preparado este año? Este año lo primero que tenemos ya es, bueno, la merienda de carnaval. Tradicional. Tradicional, que es la que todos los mayores están esperando siempre con tanta ansia y tanto cariño porque, bueno, se van preparando sus disfraces. Son 250 personas las que van a la merienda, baile, porque, por supuesto, el baile no puede faltar en cualquiera de los actos de los mayores. Es algo intrínseco. La matallan, ¿eh? No, no, es algo intrínseco y además es el que verdaderamente se disfruta, no solo de la merienda, sino luego ya de la participación festiva, que es lo suyo. Y los mayores, bueno, pues en ese día van disfrazados. Luego también en los talleres del centro se han estado preparando todos los... He visto alguna cosa ya, ¿eh? Sí, sí. Vamos al taller de labores, aquello... Aquello ya lo han adornado magníficamente bien y, como siempre, allí hay un ambiente magnífico. Los talleres, como ya sabes, porque hemos hablado en otra ocasión y, bueno, tú todos los martes también tienes un día específico, cosa que te agradecemos personalmente y a la tele que podamos tener este día a disposición de los mayores que se lo merecen. Pues ahí los talleres tienen unas 650 personas aproximadamente, en los distintos talleres que están desde por la mañana hasta por la tarde-noche. Esto es un grupito de la merienda. ¿Cuántas es? Pues el grupito de la merienda son unas 250 personas y ya ves la marcha. O sea que siempre ha habido mucha tradición en Ceuta de... Al principio se disfrazaba alguno, alguno se ponía un antifaz, por mucho... Pero ya es obligatorio, ¿eh? Sí, ya es obligatorio porque si no, no tiene gracia. Si no, el ambiente se pierde y entonces creo que, aunque sea poquita cosa, pero siempre hay que tener un poco de toque del carnaval. Y además muchas de estas mujeres sí que han vivido el remontar del carnaval de Ceuta. Sí. Por la edad que tienen, pues sí que han vivido ese renacimiento del carnaval que en su momento, bueno, desapareció, pero luego volvió y mira qué marcha. No, 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 la marcha es increíble. Ahí va cada una disfrazada lo que quiere porque esta es la merienda, ¿no? Esta es la merienda. Y luego ya el día 17, que es cuando nosotros participamos con una batea específica dentro de la cabalgata de carnaval y iremos más de 100 personas. Y más. Y más y más. Es que es interminable el grupo. Sí, sí, la verdad que todos los mayores participan siempre mucho en todo. Hemos hecho aproximadamente una estadística al año de todas las actividades y lo que se... Y son más de 5.000 personas las que participan en todas las actividades desde todo el año. Sí, porque cada una elegirá aquella que más les gusta, aquella en la que se sienta mejor. Pero al final, bueno, son personas que piensan, que exigen, que necesitan, que dan, que votan, que todo. O sea, son gente que decimos mayores muchas veces con ciertos... Bueno, como ya son mayores, no. No, no, para nada. No. Para nada, no. Son muchas más exigentes de... Además que tienen que exigir porque se lo merecen y tenemos que estar a la altura de lo que ellos nos están requiriendo y siempre intentar ir siempre por delante también en determinadas actividades, actuaciones, necesidades. Porque, por ejemplo, las necesidades digitales que también hoy en día los mayores son imprescindibles. Son imprescindibles para ellos, ¿no? Son imprescindibles para todos porque es que no tenemos que actualizarnos. Pero es que parece que todos los llevamos por obligación un poco. Pero ellos se han salido. Claro. Son mucho más analógicos pero siguen necesitándolos. Mucho. Para ir al banco para miles y miles de circunstancias. Y entonces, bueno, pues cada vez están incorporándose más, ya digo, al sector analógico y al sector... Porque es que lo exigen los temas bancarios, todo tipo, para estar al día porque ya es que el papel prácticamente tampoco existe. Para tú estar informada de la actualidad tienes que tener ya tu teléfono prácticamente o tu iPad para que puedas tener información al momento. Y además los mayores están muy bien informados. Lo hacen muy bien, ¿eh? Sí, 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 perfectamente. Nos tienen que dar clases muchas veces a nosotros de determinada... Tienen muy claro cuáles son sus necesidades. Sí. Pero también necesitan fiestas. Pero no porque sean mayores. No. Sino porque las tenemos nosotros porque ellos no son lo que ellos, organizarlas diferente. Es que muchas veces da la impresión de... Y no, son... Es que eso es lo que han pagado a lo largo de su vida. Y ahora tienen el descanso. Tienen el descanso y tienen que tener nuestro agradecimiento. Porque la sociedad de hoy en día no estaría así si no es por ellos. Y que menos que nosotros ofrecerle todo el abanico de posibilidades que desde el gobierno le damos. Y todavía nos gustaría dar más. Y seguiremos avanzando para que todavía el abanico de actividades y cosas que hacer con ello se vaya mejorando. Porque es así nuestra obligación. No me... Bueno, o sea, ya lo ha visto las caras esas muchas veces. Las caras cuando llega septiembre y no empiezan los talleres. ¡Uf! Y esas caras del breque, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque además es que es una actividad que termina el vaca... La termina el verano, que es en el que estamos todos más entretenidos. La playa, tal. Ya empiezan los niños en el colegio, ya los abuelos dejan a los niños y ya necesitan su tarea. Y su tarea es ir a los talleres. No solamente el taller porque te da una formación que te la da. No, te da un encuentro. Es el encuentro con tu amiga, el salir, el arreglarte, ir al taller, el volver. Allí nos meriendan, que no sé cuánto, que si vamos a quedar mañana, el fin de semana, ¿qué hacemos? Y entonces eso es muy importante para la actividad, tanto física como cognitiva. Envejecimiento activo, que dicen ustedes, ¿no? Efectivamente. Están respondiendo nuestros mayores a esto, ¿verdad? Los mayores siempre responden. Nunca, nunca, por poca actividad que hagamos, que a lo mejor sea un día difícil o que llueva incluso, porque a veces hemos realizado alguna conferencia que lo hacemos el día entre semana, lo hemos hecho mal tiempo, pero siempre han acudido, siempre acuden. Estas charlas formativas que hemos dado con la policía, los bomberos, que están siendo muy interesantes. Estaban completas, ¿no? Estaban prácticamente completas. Algún día el de los bomberos un poco menos, porque quiero recordar que hizo mal tiempo, y claro, eso a veces los mayores, pero además súper interesante, participativas, preguntando en todo lo que... Bueno, se fueron todos, tanto la Policía Nacional, la local, como en este caso los bomberos, se fueron totalmente alucinados e impactados de ver que tenían tanta inquietud y tantas necesidades de... Es que solo se cumplen años, pero lo demás sigue igual. Claro, claro. Por dentro uno tiene las mismas necesidades, uno tiene los mismos conocimientos, es decir, que lo único que pasa es que el calendario te pasa por encima, a uno les pasa con una... pero nos pasa a todos, ¿no? Nos pasa a todos. De hecho, nosotros el día 7 de marzo también tenemos previsto una conferencia para... Mañana. Para... 7, 7 de marzo. Ah, marzo, perdón. Para el Día Internacional de la Mujer, para la conmemoración, y entonces vamos a hacer una conferencia con una psicóloga en nuestro salón de actos, que va a tratar y versar sobre los últimos 50-60 años de la mujer, en la evolución que ha tenido la mujer a través de estos años. Y a las 11 de la mañana, desde aquí, bueno, pues también ya iremos también anunciándolo para que no... bueno, tengan la proyección y que puedan ir todos los mayores que así quieran, pero creo que será también muy interesante ver esa perspectiva desde estos años. 7 de marzo. Sí, el 7 de marzo. De estos últimos 50-60 años ver cómo se ha evolucionado en la mujer, cómo nos hemos incorporado al mercado laboral, a la vida, lo que se ha avanzado, que es muchísimo, porque, bueno, evidentemente, hoy en día prácticamente ya las oposiciones, casi ya el 70% lo aprueban las mujeres y no los hombres, si no me quedo corta. Es decir, que nosotros hemos ido avanzando muchísimo, todavía nos queda mucho por hacer, porque realmente queda mucho trabajo. En algunos asuntos hemos avanzado y en otros nos hemos estancado, desde mi punto de vista. Pues la verdad es que sí, déjeme que haga un alto. María José, ¿dónde estás? Muy buenas, Beatriz. Pues yo me he venido hasta la Asociación Acepas a esta hora, porque acaban de abrir el plazo de inscripción del segundo concurso de canciones en lengua de signos. Así que, como podrás comprobar, estamos con Sumaya, porque ella nos va a contar un poquito en qué va a consistir este segundo concurso. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Pues nada, comentaros de que se ha habido el plazo del segundo concurso de canciones en lengua de signos, en el cual este año pueden participar todos los alumnados de todos los colegios de Ceuta, desde el primero de primaria hasta el sexto de primaria. Tienen que elegir una canción de temática libre, puede ser una temática reivindicativa, un tema de una canción que ellos quieran, la que ellos quieran, de duración de entre dos y cinco minutos. Mandarla desde la... Tiene plazo hasta el 15 de marzo y para mandar el vídeo hasta el 24 de mayo. Pues, Sumaya, el segundo concurso, porque realmente el primero fue un éxito rotundo, ¿no? Sí, el primer concurso, la verdad, que hubo mucha demanda de diferentes colegios de Ceuta. La novedad de este año es que el año pasado podían inscribirse alumnados desde cuarto hasta sexto de primaria, pero este año hemos querido incluir desde primero hasta sexto. Habéis abierto el plazo a más alumnos, a más edades y al final, bueno, pues para que todos conozcan un poco cómo funciona, ¿verdad?, la lengua de signos y lo importante que es. Claro, porque todos sabemos que la lengua de signos es un idioma muy bonito y que sobre todo los niños pequeños la aprenden con mucha facilidad porque son esponjas y lo pillan todo muy rápido. Y qué manera más bonita y más divertida que aprenderla mediante canciones. Además, fíjate porque vosotros hacéis un trabajo espectacular en los distintos centros escolares con los más pequeños explicándole un poco, pues eso, cómo es la lengua de signos, cómo funciona, cómo podemos ayudar a estas personas que lo necesitan, ¿no?, para poder comunicarnos con ellos. Claro que sí, como sabéis, aquí de la asociación mi compañera Carmen va a lo que es el tema de la guía educativa y a través de la guía educativa, pues se muestra un poquito lo que es el tema de la lengua de signos, conozca también la cultura sorda, ¿no?, que conozcan un poco una persona sorda, qué siente, ¿no?, o cómo trabajar con una persona sorda, si el día de mañana tienes a un compañero, una compañera sorda. ¿Cómo animamos a todos los centros escolares para que puedan participar, sumaya, de este segundo concurso de canciones en lengua de signos? Pues, muy fácil decir que hay tres premios que están muy bien. El primer premio es una comida en el telepizza y, además, chucherías, que a los niños, pues, les encanta. El segundo premio es una tarta de la empresa de la pastelería Obrador Ibrahim y, además, hay un aro de luz por la empresa Ratan, que nos ha cedido, que ahora están muy en moda las canciones en TikTok y tal, para las clases, para que hagan vídeos y, además, chuches. Y el tercer premio son materiales de turismo Ceuta, Ceuta Emociona, además, snacks y refrescos de la empresa Whale de Ceuta y de Submercado de la Reina y, además, chuches de la empresa El Mundo de Alicia. Además, de estos tres clasificados, los tres ganadores van a poder actuar en directo el día 7 de junio en el Festival de la Lengua de Signos en el Auditorio de la Marina. Bueno, pues, ahora sí que sí, están todos invitados. Todos estos profes que quieran participar con sus alumnos, sumaya, tienen de tiempo hasta el próximo 15 de marzo para preparar, pues, esas canciones ya puedan ser más clásicas, más modernas, ¿verdad? Sí, de todo tipo. De todo tipo. Que haya mucha creatividad y muchas ganas de hacer la canción. Claro que sí. Bueno, y que, además, luego la pueda mostrar a todo el que vaya a verla el próximo 7 de junio en el Festival de Lengua de Signos, que nos tenéis tan bien acostumbrados a hacerlo y nos encanta verlo, claro que sí. Claro que sí. Los tres ganadores van a poder participar, hacerla en directo y demostrarle a todo el mundo pedazo de canción que habrán preparado para ese día tan especial. Sumaya, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues, Beatriz, la verdad es que es una súper buena noticia que este primer concurso de canciones de lengua de signos haya sido un éxito rotundo y ya vayan por el segundo, ¿verdad? Vamos, no es que sea un éxito, es que han triunfado. ¡Han triunfado! Sumaya, muchísimas gracias, como siempre, por hacernos las cosas mucho más fácil y habrá que seguirte y, sobre todo, daros la enhorabuena por ese gran trabajo que hacéis en ACEPA. Un beso fuerte para todos. ¿Cómo se hace lo del beso? Un beso para ti también. Un beso. Un beso. Gracias, guapa. Gracias, María José. Y volvemos un poco porque yo me quedo, me sigo quedando con la señora Nieto, con Adela Nieto, que estamos hablando de Carrabal, aunque hemos ido hasta el 7 de marzo. Y me gustaría retomarlo ahí porque la cita es importante. Muchas veces, insistimos, hablamos de los mayores como si ya estuvieran en desuso, no es cierto toda esa trayectoria de los 50, pero no están en desuso porque no, pero es que además toda esa trayectoria, todos esos 50 años, yo no sé si dentro de 100 años los últimos 50 tendrán importancia, pero en este momento los últimos 50, 60 años sí que la tienen para la sociedad y para la mujer porque el cambio ha sido rotundo, con independencia de lo que nos falte. Es que nosotros, por ejemplo, Eva, perdón, Bea, lo que hemos luchado desde nuestra corta edad y lo que se ha conseguido es una cosa brutal. Yo no pensaba que íbamos a ver cosas. Que quizás la gente tan joven no se dé cuenta, pero la lucha que hemos tenido, entre comillas, no ha sido una lucha armada, pero sí una lucha paciente y una lucha paso a paso de todo lo que hemos conseguido en derechos de maternidad, en derechos de trabajo, en derechos al voto, en derechos a muchísimas cosas. El derecho a ser tú. Exactamente. Entonces, es algo que hay que poner en valor y sobre todo que no se olvide. Porque la sociedad en general tiende a tener muy mala memoria. La memoria es muy frágil y no nos acordamos luego de todo lo que hemos hecho. Eso es verdad. Y entonces no se puede olvidar. Tenemos que recordar para que, además, no se cometan también los mismos errores y no se repitan los errores. Y creo que todo este tipo de cosas son muy importantes para ver, sobre todo, la evolución tan importante que hemos tenido en la sociedad española, que ha sido brutal. Y lo que se ha aportado a esta sociedad, no solo como madres y como mujeres y como hijas, sino como lo que somos. Día 7 de marzo, en el centro del Mayor, que tiene un salón espectacular, un salón de actos para dar conferencias y lo que haga falta, a las 11 de la mañana. Bueno, dejamos el 7 de marzo y recuperamos el carnaval, que está a la vuelta de la esquina, que ya tenemos la merienda, ¿no? Ya lo hemos comentado antes. Sí, sí, la merienda es el día 15 y la cabalgata el día 17. La cabalgata, bueno, en la merienda son para 250 personas y ahí participan la gente de los talleres. Se reparten las entradas el día 8. Pero está todo el mundo contemplado, ¿no? Sí, sí. Luego van también personal de las residencias, de mayores, es decir, de Jerón, de Cruz Blanca y de la Residencia Nuestra Señora de África. También la Fundación Gallardo colabora. Siempre intentamos que otro sector participe porque les gusta, además, y bueno, para que también estén incluidos dentro de nuestros mayores las personas que residen en estos centros, ¿no? Y, en definitiva, tenemos mucha ilusión. A ver, seguro que será del agrado de todos, como todos los años. ¿Lo de las entradas, lo de las invitaciones para la merienda, cómo va a ir? Pues empiezan el día 8 a las 8 de la mañana en el centro. Que no sabían a las 6, por favor, que hace mucho frío. O no, yo qué sé, bueno, ha habido tiempos peores, ¿eh? Ha pasado más frío. Yo no sé si he visto con las mantitas allí. Sí, pero mira que se ha insistido a veces. Pero eso forma parte. Sí, es que forma parte de la idiosincrasia del reparto de las entradas. Si perdemos eso. Comprendo, porque realmente estas quizás tengan menos demanda en el sentido de que como tienes que ir disfrazado, pues entonces... Pero en las de Navidad, realmente son dos días y prácticamente no hay lista de espera. Es decir, que todo el mundo se cubre, más o menos. A lo mejor hay alguna persona que se pueda quedar. Pero realmente no tenemos una necesidad luego de ese... Pero ya se coge... Mira que se les dice, no venís tan temprano, no venís tan temprano. Pero sí, yo creo que eso es una parte. Bueno, por ejemplo, la entrada de carnaval del concurso de agrupaciones. Oye, pues en esas colas ya no parecen lo mismo. Ya. Se pierde... Se pierde... Se pierde esa mente. Pero bueno, hemos avanzado informáticamente también en otro tipo de tareas. Claro que ya nos falta esas colas que estaban a las cuatro o las tres de la mañana. Ah, pero eran divertidas. Bueno, porque ya era otro ambiente. Ya se iba la gente con los cafés, con sus... Claro. Copas, sus rollos. Con sus... En fin, con sus cosas, con sus cosas era como íbamos. Bueno, esto enseguida será luego Semana Santa. Supongo que habrá merienda de Semana Santa también. Claro, luego seguiremos con todas las actividades durante todo el año. Luego ya el verano también llegará, como dice la Semana Santa. Las visitas al parque, las meriendas, las comidas que se hacen cuando se visita el parque. La feria, que ya también la estamos preparando. Estamos viendo distintas posibilidades para la cena, para ver la actuación de la feria. O sea, ya es que nosotros cuando comenzamos el año ya tenemos que tener el año... Todo programado. De hecho, tenemos todo el año ya contratado de las comidas y cenas. Vale, vale. ¿Y tenemos viajes? Ese es un tema que estamos ya valorando para fecha, porque claro, también hay que mirar la fecha. Entonces, queremos a ver si para octubre, noviembre poder hacer un viaje. Si todos los tiempos marcan bien, intentar hacerlo en esa fecha. Es que ella siempre ha apoyado el tema de los días de las mayores. Siempre, porque creo que además es una actividad que es bonita. Ahora que puede. Es bonita, es algo que se desarrolla de otra manera. Las personas salen de casa, que a veces hay personas que no han salido nunca de casa. Me refiero a que han cogido el barco. Aunque parezca que es algo un poco... Sí, pero es que es cierto y si hay personas incluso que van a las comidas y no salen de casa a lo mejor durante todo el año, que eso nos ha pasado también. Entonces, es una forma de poder desarrollar esta actividad que nos la hemos propuesto como un proyecto y queremos que se lleve a cabo. Bueno, pues esperaremos que llegue ese mes de octubre aproximadamente, octubre o noviembre, a ver si hay viaje o no. ¿Cuál es de esta dirección general? ¿Qué es lo que más le preocupa o dónde se van a producir más cambios? Y ya no hablo solo de mayores porque es la dirección general de la consejería. Bueno, la consejería es una consejería muy, no vamos a decir compleja que lo es, es muy polivalente, es multidisciplinar porque conlleva muchísimo ámbito de recursos y de programas. De hecho, nosotros este año solamente en recursos de prestaciones básicas, es decir, ahí conlleva el ingreso mínimo de inserción social, el IMIS, el alojamiento y los recursos básicos, ahí solamente han sido casi 13.000 personas las que hemos, no duplicadas, o sea, solamente en beneficiarios directos, sin duplicidad, porque hay veces que se duplican en otros recursos. Y solamente en ese presupuesto han sido más de 2 millones de euros, independientemente de subvenciones. En subvenciones la consejería, es decir, al sector de discapacidad, al sector de, por ejemplo, recursos como Banco de Alimentos, Cruz Roja, es que ahí tenemos casi 8 o 9 millones de euros también, es decir, muchísimo dinero y muchísimos beneficiarios a los que la consejería llega. Queremos decir con esto que nosotros llegamos a un sector social que por sí mismo, evidentemente, el ayuntamiento no puede llegar por sí solo. Por eso tenemos esa red, ese abanico tan amplio de recursos y programas de todo ámbito, con el que, bueno, los sectores tan importantes, como ya digo, sectores de población vulnerable, sectores de discapacidad, todo ese tipo de sectores, pues están cubiertos. Y son sectores que siempre estamos en continuo movimiento y en continuo aperfeccionamiento y avance. El IRPF, que también nosotros lo llevamos desde la ciudad, que ahí también se hace un reparto de 2 millones y pico de euros entre todos los sectores también de este tipo de ámbito que les he estado explicando. Es que son muchos, también, que también se olvida porque nosotros otorgamos carnet de familia numerosa, carnet de autobús, de discapacidad, los carnet de bonobús de personas jubiladas y mayores de 65 años. Bueno, es que la unión es de hecho, la unión es de hecho, o sea, es que damos miles y miles y miles y miles de recursos. Quizás nosotros, en recursos sociales, seamos una de las consejerías, pues quizás menos conocidas. Tengo la impresión de que siempre nos remitimos a las fiestas, ¿no? A los mayores. Claro, menos conocidas. En ocasiones, no sé, según la actividad. Claro. Pero hay tanto papeleo diario, hay tanta gente. Ha hablado antes de 8.000 personas por un lado y de 2.000 o no. Son 13.000 beneficiarios directos. Es que mucha gente. Solamente de una parte de recursos, solamente de una parte de recursos. No le hablo de subvenciones porque ahora mismo, por ejemplo, no tengo el dato de beneficiarios directos, que son muchísimos también. Son miles, son miles. Y miles también de trabajadores que indirectamente se contratan a través de las subvenciones. O sea, nosotros tenemos un abanico social tan importante que a veces, bueno, pues se pierde, se diluye o quizás no se visibiliza tanto nada más que en determinadas cosas. Pero sí es cierto que el sector social y, sobre todo, a las personas más vulnerables, que son las que más nos necesitan, creo que el grado de implicación de la consejería y de satisfacción es importante. Hombre, no podemos decir que es la excelencia porque la excelencia yo creo que en ningún ámbito existe. Pero creo que es bastante aceptable. Y sobre todo de la atención directa y sobre todo también la consejera que está ahí siempre permanentemente. Y yo que atendemos siempre a las personas que nos avisan, que nos llaman. Y sobre todo la ayuda de emergencia que se aplica directamente. ¿Hay algún día tranquilo? ¿Hay algún día que no aparece alguien nuevo con un problema? No, no, no. Le soy sincera, no. Que va. Además, creo que eso es una de las peculiaridades de la consejería. Porque cuando no te surge un problema de alguien que llega porque tiene un problema, a su vez, perdona la redundancia, surge alguna necesidad de alguien que la policía ha visibilizado, de algún mayor que hay que atender extraordinariamente por algún servicio, de algo que surge en una residencia o, claro, es que tenemos una red tan amplia que, bueno… Pero esto luego nos acordamos de la gente que va a que le ayude a pagar el recibo del agua. Bueno, te lo pagamos, claro, exactamente. Pero es lo que más destaco. Esas son esas ayudas que yo le he incluido al principio en el tema del IMI y del alojamiento y de los recursos, de estas prestaciones básicas que son ayudas intermitentes y especiales, como el pago de la luz, el pago del agua, te hace falta una lavadora porque se rompe. Y hay ayudas que son, además, compatibles unas con otras. Hasta el tope que se determina por los reglamentos, cada uno de ellos. Pero creo que se hace una labor importante y, sobre todo, los trabajadores de la consejería, quisiera también decir que hacen un trabajo muy importante y, a veces, difícil, porque también ellos mimetizan lo que la persona te está trasladando. Como en todos los sitios hay personas más sensibles y menos sensibles, pero, bueno, todos prácticamente se sensibilizan con la persona que llega allí con un problema. ¿Cuál es el proyecto en el que más se empeña puesto? ¿Se le ha dado tiempo a ver esto? Bueno, yo lo que estoy un poco es intentando sacar algunos reglamentos que, bueno, primero yo organizarme, bueno, continuar lo que anteriormente se estaba haciendo, ¿no? Pero, bueno, dar la perspectiva de que la consejera ha establecido y que yo también he establecido con ella, evidentemente. Nosotros, bueno, pues actuamos, la verdad que hemos hecho un buen minomio en ese sentido. Y ella ha marcado un programa con unos objetivos y lo estamos intentando cumplir. También actualizar algunos reglamentos que también estamos soletos. Y, sobre todo, en principio lo que hemos intentado sacar es todo lo que estaba pendiente de aprobar, como ha sido el tema de la teleasistencia, que la teníamos pendiente con el Ministerio, que ha costado mucho trabajo, pero al final lo hemos conseguido. Teleasistencia y Ayuda a Domicilio, que también va a un abanico importantísimo de personas, porque de servicios de ayuda a domicilio hay unas 360 personas con ese contrato que tenemos nosotros desde la consejería y luego unas casi 700 de teleasistencia. Ahí ese programa, el Estado nos hizo una delegación de competencias que conseguimos firmar a final de noviembre y nos da una cuantía determinada, que es 1.079.000 euros, pero luego la ciudad pone más dinero. Pone más dinero porque hay un déficit importante, pero la ciudad lo cubre. Porque siempre el presidente, y así lo ha establecido, tenemos que tener bien cubiertos todos los servicios de los mayores y hay servicios que son imprescindibles. Y, por supuesto, este es uno de ellos. Lo que no cubre, se cubre por el tema de la delegación, económicamente me refiero, se cubre por parte de la ciudad. Es que no sé si queda alguna cuadrícula que nos vayamos tocado porque, madre mía, es una, como ha dicho antes, la de novedad, es una red que se extiende a tantos y tantos. Tenemos muchas más cosas, muchas más, pero bueno, no… ¿Las contaremos? Las contaremos. Vamos hoy un día a visitarlas porque no nos enseñan, necesitamos una semana para conocer servicios sociales. Sí, tenemos todavía pendiente la consejera y yo de visitar algunas asociaciones porque es que no nos ha dado todavía mucho tiempo, pero que realmente es otra parte importante, las subvenciones, la tarea tan importante que realizan todas las subvenciones de ayuda a la ciudad, las de discapacidad, las de ayuda a recursos básicos, todo es muy importante. De verdad, realizan unas labores importantísimas, nos hacen un apoyo fundamental. Pues lo he dicho, quedamos para otro día porque nos falta parte de la red y no me entran estas cuadrículas. Muchísimas gracias, señora Nieto, por estar con nosotros. Gracias, Beatriz, como siempre. Muchas gracias. Gracias, de verdad, madre mía. Ven, que no solo es fiesta, que no solo es carnaval, que no solo es feria, que no solo son meriendas, que no, que no, que no, que hay mucho más y hablamos casi de esos rayos de las otras cuestiones como si estuvieran dentro de otro contenedor, que no, que sale todo de lo mismo. Bueno, no sé quién está preparada, si Ana o María José, y si no, pues me voy a lo que me diga mi compañera, vea que está ahí pendiente. ¿Dónde nos vamos? Pues nos vamos con ganas, nos vamos con ganas a San Daniel. Venga, pues Ana, buenas tardes hasta ahora, cuéntanos. Pues a esta hora, Beatriz, hablamos de carnaval y hasta la barriada de San Daniel nos hemos venido a hablar de carnaval porque tienen una fiesta preparada para el domingo, día 11, espectacular. Y tengo a mi lado a su presidente, a Miguel, Miguel de Río, presidente de la barriada de San Daniel. Pues cuéntanos, Miguel, ¿qué es lo que hay preparado en la barriada para cara al domingo? Bueno, y me imagino que ya para todo el carnaval. Buenas tardes. Muy buenas. Pues nada, al mediodía tenemos una paellita para todo el que quiera venir hasta que se acabe, claro está. Vamos a hacer dos paellones muy grandes. También para los niños, para que no estén aburridos, les vamos a hacer unos juegos divertidos y su colchoneta. Y después para las personas mayores pues vamos a hacer un bingo, le vamos a dar unos sequios al que cante bingo. Y vamos, lo que es pasar una tarde aquí con los vecinos, a ver quién se anima. Bueno, pero tengo entendido que sí que es para los vecinos, lógicamente, porque el local social de la barriada está para ellos, pero está abierto al público, Miguel. Pueden venir todos los vecinos de la barriada y los que no son de la barriada, ¿no? Sí, claro. ¿Puedeis hacerlo para los vecinos, no? Nosotros lo que luchamos y trabajamos es para que la convivencia vecinal de la barriada participe más, que por desgracia no es así, aunque me duela decirlo. Pero lo que queremos es eso, ya que la barriada, a ver si se va animando, vaya haciendo más actos de presencia en estas celebraciones, pues que también la gente cercana o no tan cercana, pues que quieran pasar una tarde y que se vengan aquí con nosotros. Claro, porque todo el dinero que se invierte, bueno, que se saca, ¿no? Bueno, y que se invierte desde el local social, lógicamente, de la barriada, pero todo el dinero que se saca es para invertir en actos, en cosas que necesite la barriada, en todo eso, y por eso no solamente necesita a sus vecinos, sino a todo el pueblo que vaya al fin y al cabo. Claro. Nosotros tenemos que ir haciendo actividades, primeramente como para la barriada y también para el local social, porque todo esto genera unos gastos y tenemos que sobrevivir de alguna manera para poder irse siguiendo, celebrando actividades, vamos. Me imagino. Bueno, el local social está aquí, lo tenemos aquí, al lado nuestro. Está todavía, bueno, está cerrado, porque estáis preparando la decoración para el carnaval, claro, son muy poquitos vecinos, entonces en esos ratitos libres, pues Miguel y su señora adornan el local. Bueno, va a estar adornado no solamente para el domingo, me imagino, ¿no, Miguel?, sino ya se quedará para... No sé si tenéis algún acto para toda la semana de carnaval. Bueno, aquí nosotros, para lo que es la barriada, tenemos lo que te he dicho, la celebración que hacemos este domingo y después, con otra clase de vecinos de otra barriada, nos hemos unido y vamos a salir en los carnavales. O sea, claro, ya que aquí en la barriada... ¿Vas a salir en las carrozas, entonces? En las carrozas vamos a salir. Unos cuantos vecinos de aquí, de la barriada, más otra barriada, que tenemos ganas de fiesta y de pasarlo bien, pues ahí vamos a estar. Hermanamiento entre barriadas, ¿se puede saber el nombre de la barriada? Bueno, ahí vamos a estar con la parte del polígono de arriba, con Cristian, ahí colaborando con él, y porque el tío es un fiera, un fuera de serie, que le gusta también mucho el cachondeo como a mí, pues ahí nos hemos unido y a ver lo que sale. O sea, que la barriada de... Bueno, la segunda fase del polígono también vendrá a la fiesta del domingo, me imagino. Por supuesto. Todo el grupo que tenemos para salir en las carrozas, yo los espero que vengan. No nos vas a contar de que vas a ir disfrazado. No se puede. No se puede, no se puede. No se van a echar de la otra barriada también. Digo, no me van a dejar salir. Bueno, los días están a tiempo todos los vecinos de esta barriada, de San Daniel, para salir en esa batea, en esa carroza. Bueno, el que se quiera animar todavía pueden. Todavía tenemos unos cuantos disfrazos ahí disponibles. Se pueden poner en contacto con nosotros. Si quiere alguien salir y pasárselo bien, pues mira, tenemos unos seis o siete disfraces más o menos. No me quiero decir que hay algunos más, porque no sé si hay alguien que se haya apuntado. Bueno, pues recordamos, domingo, día 11, a partir de... Bueno, yo creo que hay paella, será la hora de la comida, ¿no? Exactamente. A partir de las dos empezamos la paellita. ¿Qué va a ser aquí? Aquí, aquí en la calle vamos a poner las dos paelleras, la colchoneta, y después de comer más tranquilito, pues ya pondremos el bingo para las personas mayores. O sea, que hay hora de inicio, pero no hora de finalizarla, o sea, no de terminar, ¿no? Hasta que el cuerpo aguante. Hasta que el cuerpo aguante. Vamos a estar aquí. Y esperemos que venga muchísima gente, porque la barriada de San Daniel lo pide, y que pide también a todos sus vecinos. Miguel, algún llamamiento a todos sus vecinos, que también aprovechen y acompañen al presidente y a todos a esta fiesta de carnaval. Pues nada, que os esperamos todo el que quiera, pasa un buen rato, y nada, aquí con mucha ilusión, preparándolo con mucho cariño, para que todo esto salga bien, y pasemos una tarde divertida, ¿no? ¿Se puede venir disfrazado? Claro, eso es lo principal. Eso es lo principal. Que lo que cuenta es eso, que vengan disfrazados y nos lo pasemos bien. Que no tengamos vergüenza, porque todos vamos a estar disfrazados. Señor presidente, ¿va a venir usted disfrazado? Sí, claro. Yo no me pierdo una, vamos. O sea, ¿a ti el carnaval te gusta? A mí me encanta. Bueno, y ya después, bueno, ya hablaremos, porque ya vendremos más veces aquí a la barriada a visitarlo. Después de carnaval, ¿qué es lo que tiene preparado el presidente? Hombre, después viene la Cruz de Mayo, que siempre hacemos aquí... El año pasado fue la primera vez que lo hicimos, y vamos, yo creo que no vamos a dejarlo de hacerlo. La Cruz de Mayo, después ya vendrá la Verbena, y vamos, siempre todo lo que está apuntado ahí en la... Exactamente. Esas Verbenas, que no sé si alguno recordará estas Verbenas aquí en la barriada, que tenían su... Nosotros éramos más jovencitos, Miguel, pero nos han contado de que las Verbenas aquí en la barriada eran tremendas. Aquí en la barriada de San Daniel, por lo que me dicen las personas antiguas, se liaba bastante grande, que esa es la mayor espinita que tengo yo. Eso es lo que tú quieres retomar, ¿no? Exactamente. Eso es lo que me gustaría a mí, aunque fuera una parte de lo que se hacía antiguamente, retomarlo, porque yo lucho por que se hagan todas las actividades, desde que llevo siendo presidente, llevo... ahora cumplo dos años, justamente, los carnavales de este año, cumplo dos años, y vamos, he hecho todas las actividades, como Halloween, carnavales, los Reyes, lo he estado haciendo todo. Pero no hemos tenido la aceptación de los vecinos, ni participación de la ciudadanía, que siempre lo dejamos abierto para que el que quiera venir, que venga. Bueno, pues, si tienen un presidente, esta barriada tiene un presidente, que le gusta un zarseo y le gustan todas las fiestas, esto está asegurado. Bueno, pues, muchas gracias por atendernos, Miguel. Gracias a ustedes. Y vendremos el domingo, si Dios quiere. Aquí tenéis las puertas abiertas, como siempre. Muchísimas gracias a la barriada de San Daniel, y ya saben, pues, que comienza el carnaval, y la barriada de San Daniel, lo saben. Comienza el carnaval. Gracias, Ana, gracias al presidente de la barriada. Comienza en San Daniel el carnaval, y de esa barriada nunca ha salido el carnaval. A lo mejor ha habido algún que otro año vacío, pero fue una de las pioneras en trabajar, en divertirse, en participar en carnavales en nuestra ciudad, cuando el carnaval se retomó. Dejamos a Ana y me voy con María José, que nos va a poner a plan, me parece. Nos vas a poner a plan a esta hora. María José, buenas tardes. Muy buenas, Beatriz. Pues, a esta hora, la salud nos saluda, y nos hemos venido hasta el colegio Ramón y Cajal. Bueno, pues, tú dirás, ¿cómo que la salud nos saluda? Pues, sí, hija, sí. Porque en los tiempos que corren necesitamos ayuda, sobre todo, esas mamás que no sabemos muy bien cómo darle la alimentación correcta a nuestros pequeños. Muy buenas, Laura. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, pues, yo creo que ya con este empuje primero, ¿verdad?, se les habla a los niños en los centros escolares, pero los papás tenemos mucho que ver también en esto. Cuéntanos un poco. Pues, efectivamente, como dices, primero empezamos con los niños, pero tanto profesores como yo estábamos de acuerdo en que si a los padres no se les transmite la información, de la misma manera, al final es el conjunto en la familia y todos asumiendo la información cuando se puede dar el cambio. Entonces, decidimos también dar charlas a los papis y a las madres y, bueno, ha sido un éxito, se van de aquí, yo creo que contentas y contentos con información útil para saber qué dar a los niños y a las niñas. ¿Qué es la alimentación saludable? Pues, la alimentación saludable es aquella que aporte todos los nutrientes necesarios para el funcionamiento del cuerpo y que, además, nos proteja de la enfermedad, porque, al final, si no comemos bien, compramos papeletas para enfermar. Entonces, eso, básicamente, es la alimentación saludable. Laura, ¿quién es más receptivo? ¿Los niños o los padres? Pues, mira, aunque parezca mentira, los niños son más receptivos. Acogen la información súper fácil, la entienden si se les explica y se les dedica tiempo, pero es verdad que los padres vienen con unas creencias de base desde hace mucho tiempo, entonces cuesta un poquito más, pero si se les dedica tiempo, también acaban adquiriendo la información. ¿Existen los alimentos prohibidos? Hombre, prohibido radicalmente como tal, no debería prohibirse nada, no hay que ser tan tajante, pero hay que ser conscientes de que hay alimentos innecesarios en la dieta. Por ejemplo, el azúcar es el más claro, es innecesario. Fíjate que, antes de empezar con el enlace, yo llegaba y me has sorprendido muchísimo, estabas ya con las conclusiones finales, que decías, a ver, no hay que premiar, por ejemplo, con un bollicao o con un donut. Claro, es verdad, cuando los pequeños están a dieta, es como, bueno, si llevas toda la semana haciendo dieta, te va bien, pues te doy un bollicao o te doy... Eso lo hacemos fatal, ¿no? Primero lo hacemos mal en ese sentido, porque si al final utilizamos el alimento como premio, lo que estamos dando a entender el niño es una información errónea. Y ellos, en su interior, acogen como que eso que me han dado como premio es bueno. Y al final lo que le estamos dando como premio, precisamente, no es bueno, no es el alimento más adecuado. Muchas veces, yo siempre lo digo, en vez de premiar al niño, dedícale tiempo a explicarle bien las cosas, porque si ellos lo entienden bien, muchas veces no van a necesitar ni esos premios, ese tipo de reconocimientos. Bueno, la base la tenemos. Tenemos el privilegio de asistir a charlas como la tuya hoy aquí, pero no sé si Fati como mamá lo tiene más o menos ya difícil o no. Muy buenas, me pongo aquí al ladito tuya. Muy buenas. Hola. ¿Qué tal ha ido esta charla? Pues muy bien, la verdad es que hemos... nos hemos enterado de cosas que no sabíamos, por ejemplo, lo de los plásticos que vienen dentro de los alimentos, que eso yo nunca lo había escuchado, la verdad, y demás. ¿Cómo es eso de los plásticos que vienen dentro de los alimentos? Pues, por ejemplo, nos ha explicado que en los tranchetes, que eso yo nunca lo había visto y yo lo utilizo bastante, la verdad, que traen plásticos dentro, como microplásticos, como fibra de plástico. Y claro, eso yo no lo sabía y la verdad que es muy efectivo. ¿Y tú qué es lo que hacías mal en la alimentación de tus pequeños, Fati? Pues ahora ya no, pero antes sí que les daba zumo envasado y eso, ahora lo hago todo natural, para desayunar traen agua, traen, que la verdad que en nuestro cole siempre nos han dicho que traigamos agua y cosas envasadas y todo eso y demás, la verdad. Yo le decía a Laura que si había alimentos prohibidos, ¿en tu casa hay algún alimento prohibido? Sí, los chocolates. ¿Los premias con eso alguna vez o no? No. ¿No los dejas nunca comer chocolate? Para mi hijo su mejor premio es irse a hacer deporte o sacarlo con la bici o, la verdad, le encanta jugar al fútbol y no es muy chuchero, la verdad, no le gusta mucho. Pues sí, oye, eso es súper importante, ¿verdad? Que al final, bueno, y además me ha encantado que dijera eso, ¿no? Para mi hijo el mejor premio es salir con la bici o hacer deporte, pues eso es maravilloso. Laura, si se puede conseguir un poquito más de todo lo que pretendes, ¿no? En los centros escolares, con los padres... Y si sumamos la alimentación con el ejercicio en los niños, que hay muchísimo índice de obesidad infantil. Ya lo estamos culminando. Bueno, pues Laura, muchísimas gracias. Fati, muchísimas gracias. Y nosotros, como te decía Beatriz hace un ratito, bueno, pues ahí lo tenemos, la salud nos saluda, activa tu alimentación. Yo creo que tenemos muchísimo que aprender todavía, ya no solo en las mamás y los papás, sino incluso en los pequeños, y tener pues actividades como esta en los centros educativos para hacer un paz completo y ayudarnos en alimentarnos mejor, Beatriz. Pues la verdad es que sí, es que habrá que cuidarse, habrá que tener mucho cuidado, porque parece que todos, según nos vienen contando, todos los expertos vengan a hablar del tema que vengan a hablar, pues al final todo nace ahí, en la alimentación. Así que habrá que cuidarle, nos parece muy bien, que uno de los lugares donde se hable de ello sea en los colegios, porque no solo se enteran los padres, sino que fundamentalmente se enteran ellos, los que tienen que conocer la información desde pequeños. Bueno, Ana suele preguntar, ¿verdad? Pues esta mañana se reunía la Junta de los Fiscales a nivel nacional para seguir hablando de la amnistía, pero nos hemos preguntado, ¿sabemos lo que es esto? Ana, ¿y usted qué me dice? La amnistía es olvidar los delitos que tienen anteriormente terroristas, como decirlo de alguna manera. Lo que ha dicho él. Sí, yo creo que es indultarle al político que ha hecho cualquier cosa contra la Constitución, tal, y pues perdonarle como todo lo que ha hecho, olvidarlo, es como un punto y aparte, y ya pues seguir actuando. Sé lo que es, no sabría explicarlo, sé que no me gusta, por lo menos para lo que se quiere utilizar, pero sí, sí sé lo que es, pero no sabría explicarlo exactamente. Pues sí, y no me gusta, es lo único que puede decir, de verdad no me gusta. Pues lo escucha mucho por la tele, pero es perdonarle a alguien, no sé. Yo eso es lo que supongo. Sí, claro. Es el problema que hay con Cataluña y todos los indultos que quieren dar, y que todavía haya quedado en el olvido, y mi opinión es que me parece súper mal, vamos, un horror. No, 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 no. ¿Quieres decirle a mi silla? No. Bueno, sí, sí. Creo que ahí está la cosita. Creo que a ver lo que hace el presidente del gobierno, porque vamos, esta gente nos pide más y más y más. Esperemos a ver cómo que esto sea soluciones y que, bueno. Lo más pronto posible, que hagan un acuerdo y que... Pero vamos, que lo veo complicado. Bueno, pues a la pregunta, ¿sabe lo que le admitía? En cualquier ámbito, no solamente ahora con el proceso de Cataluña, pues ha quedado claro. Hay gente que sí y hay gente que anda un poco perdida y que sí ha quedado con la frase. Bueno, nosotros seguimos. Esta noche, ¿qué pasa? Esta noche pues habrá fútbol seguramente. Pero también hay memoria visual y yo creo que les gustará verse. Una buena noticia porque, la verdad, llevaremos el colegio a las casas. ¿Qué falta nos hace? Es para todos nosotros un alto honor volver a recibir en nuestra ciudad, la suerteza real, el infante don Carlos de Borbón, duque de Calabria. Es para mí un gran honor que su majestad el rey haya dispuesto a delegar a mi persona su representación en los actos conmemorativos del tercer centenario de la creación de la creación del regimiento de caballería acorazado Montesa número 3, que se celebrarán mañana. Ahora tengo licencia general. Solicito permisos para iniciar desarrollo de los haches. Y la verdad es que estoy encantado de estar en Ceuta. Está muy próximo la inauguración de la misma, lo que, bueno, se tiene que acondicionar las obras y se tiene que terminar una serie de impedimentos que exige toda la situación porque ya sabe que tiene que cambiar la forma de circular, todo el tema. ¡Míster Couto! ¡2005, José Francisco Martínez! ¡Míster Couto! ¡2005, Laura López Kemalos! ¡Enhorabuena y fuerte un aplauso también para Laura! ¡Aplausos! El Carnaval se vive en Radiotelevisión Ceuta. Este sábado te ofrecemos desde las 8 menos cuarto de la tarde el concurso de agrupaciones carnavalescas de Ceuta. Desde el Teatro Auditorio del Rebellín, disfruta de nuestro carnaval. En TDT, en la radio pública 99.0 FM, en nuestra página web y en las redes sociales. Y también disponible una vez concluido en nuestra plataforma Ceuta Play. Este sábado disfruta del concurso de agrupaciones carnavalescas desde las 8 menos cuarto de la tarde. Con las bebés A esta hora A esta hora A esta hora Cada uno en lo que más le gusta, pero todos preparados. Uno con churros, otro con chocolate, otro con lo que haga falta. Pero esta noche no pueden perderse memoria visual y por tanto el sábado tampoco pueden perderse el concurso de agrupaciones que como tradicionalmente se lo contamos en vivo y en directo desde aquí, desde la radio y televisión pública. Casi que me voy, solo tiempo para saludar, no, para felicitar mejor a los que hayan comprado, a los que hayan comprado este numerito esta mañana. Bueno, el 964, el 964, que como saben el 6-4 es conocido por, bueno, sobre todo se termina en 4, pero el 6-4 es conocido por, o como, la casa. Igual, pues igual le toca a alguno con este dinerito pagar algo, un enchufe, ya sé que no es mucho, no es muy grande el premio de Cruz Roja, pero no deja de ser un premio. Mañana tienen que seguir jugando, tiempo para nada, para decirles que a las 12, si no pasa nada, volvemos a esta hora. Tengan buena tarde. ¡Gracias!